Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción, disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 34. No hay vuelta atrás la culpa es del Cyberpunk. Si no hubiera salido a mitad de este capítulo, lo habría lanzado mucho antes, pero luego me sumergí por completo en él. Es un juego genial, lo recomendaría incluso con todos los errores, suponiendo que tu computadora lo pueda ejecutar. También compré una 3080, así que eso también está bien. También tuve que dedicar algo de tiempo extra a investigar un poco sobre mi propia autobiografía. No odias cuando tu propio trabajo se vuelve tan largo que tienes que volver atrás para recordar lo que escribiste. Este capítulo es un poco más largo como compensación por haber tardado tanto, así que disfrútenlo. Además, tal dirá vuelto. Edito el capítulo y me dejó comentarios geniales que me servirán para aprender. Recuerden agradecerle a él y a Berix, ya que ambos trabajaron en este capítulo y ayudaron a resolverlo. El último capítulo fue bastante triste porque no tuve tantos espectadores como antes, pero supongo que es mi castigo por tardar tanto. Aún así, espero que los que se quedaron estén contentos de que esté avanzando, aunque sea lentamente. Espero que lo disfrutes, aunque después de leerlo puede que mal digas mi nombre. Fue como si todos hubieran contenido la respiración al mismo tiempo. Shiro ni siquiera tenía ganas de respirar y solo Gray y Caster, los dos que no entendían lo grave que era la noticia, parecían imperturbables. ¿Qué clase de guerra del Santo Grial tenía tres grupos separados de doppelgangers y por qué, de todas las personas, Kiritsugu tenía que ser uno? Saber fue la que logró recomponerse más rápido. ¿Estás segura? Me miré a los ojos, escuché mi propia voz, me amenazaron con mi propia pistola. El hombre entrecerró los ojos desafiantemente hacia el sirviente. Estoy bastante seguro. Quizás tengamos que reconsiderar esta alianza si tenemos que enfrentarnos al sirviente Magus Killer, resopló Basset. Rin luchó por un momento para ponerse de pie y luego se dio por vencida. No sé cómo es posible, pero no hay razón para que él mienta sobre algo como esto. El resto de la mesa finalmente estuvo de acuerdo a su manera. Todo lo que significa es que todos seguimos en peligro. Incluso si no somos maestros, conociéndote, hizo una pausa lo suficientemente larga para mirar a Kiritsugu. Mientras estemos ayudando a un maestro, tendremos un objetivo en nuestras cabezas. Fru siendo el ceño, pensó sus palabras por un momento. La única pregunta es cómo puede haber ocho sirvientes en una guerra de siete sirvientes. Y ya añadió su propia pregunta. ¿Y quién sería el amo? El anciano se encogió de hombros. No tuvimos mucho tiempo para charlar y esas preguntas no parecían buenas para hacer. Todo lo que sé es que él existe y planea matar a cada uno de los maestros. Echó un vistazo a la habitación antes de aterrizar en Tozaka. Teniendo en cuenta que lo encontré cerca de tu propiedad, es probable que haya planeado matarte primero, Rin. Curiosamente, no parecía conocerte como persona o por tu nombre. Los ojos de la chica se abrieron de par en par y su piel palideció considerablemente. Un dolor inmediato en el cráneo hizo que Shirou levantara una mano y presionara el costado de su cabeza. Está bien, pero esto todavía no es tan malo, trató de ser optimista. Todavía tenemos tres sirvientes y tú. Podrás predecir sus próximos movimientos y mantenernos con vida. El asesino de magos respondió con un breve movimiento de cabeza. Hace muchos años podría haberlo hecho, pero ya no. Apenas logré hablar para evitar que me dispararan. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un teléfono celular barato. Ya ha reunido detonadores, por lo que los explosivos de alto rendimiento son una posibilidad en el futuro cercano. Los ojos de Shirou automáticamente rastrearon el objeto, pero algo se destacó de inmediato. Al extender la mano y poner los dedos sobre él, una visión más completa vino a su mente. No es real, murmuró en voz alta. Lo que te dio no es un dispositivo real, es solo maná como mis espadas o un fantasma noble. El anciano examinó nuevamente el dispositivo. ¿Puedes volver atrás y ver su historia? ¿Ver qué tipo de poder tiene? Shirou negó con la cabeza. Cuando se trata de fantasmas nobles, incluso un toque puede darme sus verdaderos nombres, pero no con esto. ¿O no es su fantasma noble el que está trabajando? Me lo están ocultando de alguna manera. Los dos pensaron un momento antes de que ambos llegaran a la misma conclusión al mismo tiempo. Mirándose el uno al otro, ambos dijeron lo mismo. Lo está usando como dispositivo de rastreo. Maldiciendo en voz baja, Kiritsugu volvió a guardar el teléfono en su bolsillo. Entonces yo me llevé a mí a él directamente a ti. Trabajó torpemente con sus palabras, visiblemente agotado. Teniendo en cuenta que estás vivo, es probable que hayas matado a Sassi. Dudó lo suficiente para que Shirou la sintiera. Así que mantengamos las cosas simples y cambiemos el nombre de esta copia de Mi Assassin. Shirou lanzó una mirada paranoica por encima del hombre o a través de la ventana que había sobre el fregadero de la cocina. No vio nada, incluso después de reforzar su vista, pero eso significaba poco contra un sirviente, ya había cometido ese error con el asesino anterior. Dándose la vuelta, Shirou intentó pensar en su próximo movimiento con un nuevo obstáculo tan monumental. Si crees que podría ser hostil, entonces es mejor que te quedes aquí y nos ayudes. El hombre entrecerró aún más los ojos. Vine a advertirte. Te van a atacar, todos los que conoces lo serán. Antes de entrar en un edificio, antes de beber o comer, antes de ir al baño, debes tener en cuenta las posibles trampas y peligros. A pesar del humor que uno podría haber encontrado en un comentario así, los ojos agudos y mortalmente serios de su padre le dijeron a Shirou que no era un asunto de risa. De hecho, le dijeron que su padre había matado en esos mismos escenarios antes. Pero no estaré aquí para ayudar. Voy a enfrentarme a mí mismo solo. Ambos hijos gritaron que... al unísono. Shirou continuó, estupefacto ante sus posibles razones. No eres un sirviente, te matarán. Él permaneció inmutable, inmóvil. Entonces moriré, pero cada parte del asesino de magos, la vida que dejé atrás, morirá conmigo. ¿Qué podía decir? ¿Qué podía decir para evitar que su padre echara a perder su vida? El hombre no tenía ninguna habilidad mágica, su escudo estaba implantado en la espalda de Shirou. Todo lo que tenía eran las rondas de origen y su propio ingenio, pero ¿hasta dónde podría llegar realmente usando solo eso contra un sirviente? El chico abrió la boca para hablar, pero Kiritsugu ya se estaba moviendo, girando para salir. Iria lo llamó, pero el anciano no dudó ni un segundo. Shirou intentó detenerlo. No dijo nada y siguió su ejemplo. Había muchas cosas que Shirou podría haber hecho, pero ¿cuál era la decisión correcta? El dolor en su cabeza se hizo más fuerte mientras deliberaba sobre los pensamientos de perder a su padre y posiblemente perder toda la guerra del Grial por un sirviente que ni siquiera debería haber existido. No dijo nada ni hizo nada mientras la puerta se cerraba detrás de Kiritsugu. En un momento, Iria estaba a su lado con los ojos vidriosos, preguntándole si su padre realmente había ido a enfrentarse a un sirviente solo y por qué no se esforzaba más para detenerlo. La miró de reojo antes de volver a mirar hacia la puerta. Él es el único que realmente tiene una oportunidad. Nadie más podría matar al asesino de magos excepto el propio asesino de magos. Shirou se dio la vuelta y entró en el comedor. Aún había mucho que discutir y tanto Baset como Iria necesitaban ponerse al día. Simplemente tendría que dejar su fe con su padre. Con su casa a sus espaldas, el hombre giró el cuello hacia ambos lados para provocar un suave crujido y una sensación de alivio. Todavía era de día, lo que significaba que faltaban algunas horas para el anochecer. ¿Pero eso realmente significaba algo? Si Assassin actuaba con la misma mentalidad que él, el día no era un factor limitante. Recolectar, tanto suministros como información, seguía siendo una opción viable, como lo era la planificación e incluso el asesinato directo si se daban las circunstancias adecuadas. Matar de día era posiblemente más fácil que de noche. Con el calor del sol, la gente se relajaba y bajaba la guardia. Al descender hacia el muro perimetral de piedra, casi llegó a la puerta para salir, cuando un timbre y una vibración en su bolsillo lo detuvieron en seco. Le tomó un segundo más darse cuenta de que no era el sonido de su teléfono celular normal, y fue ese pensamiento el que lo envió de espaldas contra el pilar de piedra de la puerta principal. En un lugar que era razonablemente seguro, Kiritsugu sacó el teléfono, el que le había dado su imitación, y miró el identificador de número desconocido que mostraba antes de aceptar la llamada. La voz del otro lado, como si no pudiera deducir la identidad con solo suponerlo, era inconfundible. ¿Siempre te agachas para cubrirte cuando recibes una llamada telefónica o se trata de una circunstancia especial? Kiritsugu pensó por un momento. Lo estaban observando, pero ¿en qué estaba pensando su imitación? ¿Qué creía que había en esa casa? Si Assassin no estaba familiarizado con Fuyuki, era probable que nunca hubieran tenido la familia que Kiritsugu tenía. Necesitaba más tiempo para sopesar las opciones. ¿Qué diferencia hay? Es toda la diferencia. Me permite saber si fue pura reacción o si me estás mintiendo. La voz de su imitación era fría y demasiado familiar. El hombre la había usado contra los objetivos de interrogatorio cuando se cansó de que lo trataran con evasivas. Ya estaban al borde del abismo. Kiritsugu ya estaba acorralado. La única opción que le quedaba era cavar un hoyo y esperar que no se derrumbara sobre él. Es una vieja costumbre. El truco más viejo es llamar a alguien para que se quede quieto y así poder hacer un buen disparo, después de todo. Hubo una pausa ansiosa antes de que una risa monosilábica sonara en el teléfono. Nunca había pensado en eso, es una buena idea. De todos modos, ¿qué había en ese edificio? Si le decía que era su casa, le harían más preguntas. Assassin sabría que conocía a Fuyuki, lo que los dividiría aún más. También podría impulsar al sirviente a intentar entrar con él y, aunque era una buena idea, en teoría existía el riesgo de daños colaterales en la batalla resultante. Él no la iba a meter en esto, no perdería a ella otra vez. Investigué un poco sobre la familia de un maestro. Sus padres vivían allí, así que pensé en hacer algunas preguntas para intentar encontrar pistas. Supongo que cuando dice Solía los mataste a ambos para obtener su información. Pensó en echar un vistazo por la esquina del pilar de piedra para intentar localizar su imitación, pero decidió no hacerlo. Aún existía la posibilidad de que estuviera bajo la mira de un rifle y valoraba que su cerebro estuviera justo donde estaba. Llámalo a Tarca a voz sueltos, dijo. No estuve mucho tiempo allí. ¿Estás seguro de que reuniste toda la información posible? Su respuesta fue inmediata. Totalmente seguro. El problema fue que había ido demasiado rápido. Sí, claro. ¿Por qué no le echo un vistazo de todos modos? El agujero que había acabado se derrumbó de golpe. Fue un desprendimiento de tierra y no había forma de salir. Un gruñido sombrío se abrió paso en su rostro. Hijo de puta. Ahora sale a la luz la verdadera historia. Tenía la sensación de que había algo sospechoso en ti desde que empezaste a hacer preguntas en ese callejón. Se oyó una risa burlona y el sonido del metal deslizándose suavemente. Ahora sé que no eres más que un sucio traidor. ¿Qué podía hacer? Estaba en desventaja en todos los aspectos contra un enemigo con más información que él. ¿Por qué había ido a advertir a Shiro? Estaba tan senil y fuera de juego que un error tan evidente se le había escapado. Qué ingenuo era al pensar que su copia no lo rastrearía día y noche a pesar de cualquier intento de quitárselo de encima. ¿Y cómo te he traicionado? ¿Te has traicionado a ti mismo? replicó Assassin. Una gran familia feliz reunida alrededor de una mesa comiendo. Es todo un espectáculo a través de una mira telescópica, es una pena que no puedas verlo. Hizo una pausa, su voz se quedó sin el más mínimo rastro de emoción. Eres una abominación, una versión fallida de mí mismo que necesita ser purgada. Kiritsugu no pudo encontrar las palabras para hablar. Assassin no lo estaba mirando, estaba mirando a Shiro e Iria. Ahora lo entiendo, la diferencia entre tú y yo. A través del receptor se escuchó el ruido del latón. Cuando maté a Natalia, finalmente me di cuenta de que nada se podía salvar, que no tenía sentido al sentimentalismo. Lo único que necesitaba en la vida era otro objetivo al que matar, otro mal al que terminar. El metal se deslizó en su lugar con un clic familiar. Obviamente tomaste un camino diferente. Kiritsugu sintió que la emoción le ardía por todo el cuerpo hasta la superficie. Levantó la vista hacia la casa y gritó por teléfono. ¿Qué diferencia hay? Al oír un silencio vacío, continuó. ¿Qué diferencia hay en tener una familia? Hubo una larga pausa. Mientras esperaba, Kiritsugu podía escuchar su corazón y el de Assassin latiendo al unísono. ¿Los matarías? La pregunta me sorprendió. ¿Qué? Si tuvieras que elegir entre salvar al mundo entero o matar a tu familia, ¿qué elegirías? Kiritsugu parpadeó y las imágenes de él mismo de pie sobre los cuerpos de sus propios hijos, con el arma ensangrentada en la mano, aparecieron detrás de sus ojos. Yo. Eso es lo que pensé, murmuró Assassin. Esa vacilación es todo lo que necesito como respuesta. El hecho de que tengas valores sentimentales vinculados a las personas hace que sus vidas tengan un valor mayor que las de otros. Incluso con una balanza inclinada de 6 mil millones a 3, no es suficiente. Él tenía razón. El asesino tenía razón. Ni siquiera el mundo y toda la gente que lo habitaba podían ser tan valiosos para él como I.J. Shiro. Lo único que faltaba para que el trato fuera perfecto era Irisbiel. El sirviente que estaba en su oído continuó. Ahora es solo cuestión de cuál elegir. Hay 3 amos y 2 sirvientes visibles allí, pero supongo que la anciana irlandesa y su sirviente no son parientes tuyos. Dos de ellos tienen rasgos similares y uno de esos dos es un sirviente, lo que nos deja con 3. Ninguno de ellos se parece, pero considerando nuestra edad, supongo que son los dos amos restantes. Habló siquiera. Incluso usando nada más que evidencia visual, Assassin había identificado exactamente a quien necesitaba matar. Ese silencio es condenatorio. Creo que podría matar a esa niñita primero. No había tiempo para advertir a Shiro o Iria. Ni siquiera había tiempo para disuadir a Assassin de actuar. Los dos estaban jugando la misma estrategia y cada movimiento era imitado. Decirle directamente a Assassin que disparara podría ser considerado un farol, y la psicología inversa se haría realidad. Si fuera un juego de ajedrez, todo lo que estaban haciendo era mover los caballos de un lado a otro, tratando de tomar la pieza del otro. Todo lo que podía hacer era cerrar los ojos y esperar, rezar incluso, que algo sucediera. Se escuchó un suave subido en el teléfono. Tal vez no lo sea. Existe la posibilidad de que sepas que ambos son capaces de sobrevivir a una bala y que me estés incitando a disparar. No se atrevió a dar un suspiro de alivio. Assassin le había dicho que no seguiría adelante con un plan a menos que tuviera todos los hechos. ¿Era suficiente un poco de duda para despistarlo? Kiritsugu, que acalló su voz tan rápido como la había levantado, respondió con frialdad. Dispara. Solo podrás matar a uno y sabré dónde estás. Una vez que tenga una ubicación, puedo encontrarme contigo con los dos sirvientes de los que no te deshiciste. Hubo un silencio prolongado antes de que un molesto TSK sonara a través del teléfono barato. Ahora que lo pienso, esto no vale la pena. Incluso si mato a un amo, enfrentarme a dos sirvientes sin preparación conlleva demasiado riesgo. Ya sea que lo hayas querido o no, traidor, es posible que me hayas salvado. El traidor en cuestión finalmente dejó escapar un suspiro de alivio cuando el teléfono emitió un timbre que indicaba que se había desconectado. Sus dos hijos estaban razonablemente a salvo, al menos por ahora. Sin embargo, eso no significaba que él no estuviera, por lo que el hombre rápidamente atravesó la puerta y corrió directamente al otro lado de la calle para usar otro edificio como cobertura, haciendo que sus movimientos fueran lo más irregulares posibles para evitar ser un blanco fácil. Fuera de los muros perimetrales de su casa y hacia las calles, sus opciones para moverse se ampliaron enormemente. Si se movía con un poco de cuidado, habría poco o ningún riesgo de que le dispararan. Antes de hacer nada más que caminar, el hombre metió la mano en su abrigo y sacó el teléfono o celular que Assassin le había dado. Con un lanzamiento descuidado, ya no lo estaban rastreando. No había ninguna esperanza de que su trabajo fuera fácil. De hecho, suicidarse probablemente sería la tarea más difícil de su carrera. Incluso la Cuarta Guerra palidecía en comparación. En ese entonces, tenía un sirviente, buena inteligencia y un plan eficaz. Ahora estaba solo, contra el enemigo más astuto e impredecible, pero sin ninguna información ni plan. Como si eso no fuera suficientemente malo, ese mismo enemigo ahora estaría buscándolo activamente a él y a su familia. Estaba atrasado, muy por detrás de un enemigo que aprovecharía el más mínimo desliz. Tendría que ponerse al día y rápido. El primer paso entre muchos era simple, al menos en la superficie. Vuelve a sumergirte en la mentalidad del asesino de magos. Shiro y los demás habían decidido que la mejor opción era reunir a Karen y organizar todas sus fuerzas. También era importante asegurarse de que el nuevo asesino no pudiera secuestrar a nadie y usarlo como palanca. Se tardó un poco más de media hora en recoger a Karen y un tercio de ese tiempo se pasó caminando sobre los escombros que formaban toda la fachada de la iglesia. Ella le había contado su versión de los hechos mientras él caminaba. Como Berserker era capaz de matarla o paralizarla recurriendo a sus reservas de maná, como la mantenía como rehén como una especie de órgano vestigial y como planeaba matar sin ayuda de nadie a cada amo y sirviente para ganar la guerra. También le contó sobre el asalto de Lubia y Baset a su iglesia, lo que explicaba por qué todo el frente había sido destruido hasta el punto del colapso total. Las piezas del rompecabezas encajaron una tras otra. Lancer, que había perdido su enfrentamiento anterior contra el sirviente loco, había podido contraatacar. Considerando sus atributos y el arrondic de Lancer, los dos serían un duelo parejo. Además de eso, cuando Shiro estaba luchando contra Berserker, casi había pensado que se habían vuelto más lentos y débiles. Por supuesto, los golpes de Berserker seguían siendo letales, pero no tanto. De alguna manera, Caster había logrado debilitar a Berserker, o al menos él, junto con Rieder, habían logrado herirlos. Pero si fuera esto último, o si fuera notorio, ¿por qué Berserker iría voluntariamente tras el que, sin duda, era el grupo más fuerte? No tenía sentido, su condición y las acciones que tomó eran suicidas. A menos que eso fuera lo que él quería, Berserker parecía racional, pero tal vez la forma en que actuó fue algo muy alejado del verdadero espíritu heroico. Ese fragmento distante de lo que realmente eran podría haber influido de alguna manera en Berserker para suicidarse indirectamente. Era una posibilidad, pero incluso entonces era la única explicación razonable. Al final, no valía la pena cuestionar las decisiones que llevaron a los resultados del pasado. Semejante cosa era un desperdicio de capacidad intelectual. Me alegro de que ahora estés a salvo, le ofreció a la chica que estaba sobre su espalda. Después de todos los años que había vivido con Irga, estaba acostumbrado a ofrecerle paseos a caballito. También ayudó que Karen tuviera la misma altura y peso que ella. Por suave que haya sido, aún pudo escuchar cuando ella murmuró. Yo también me alegro. Al ver que no había un mejor momento, le explicó lo que sabía y lo que estaban intentando hacer durante el viaje de regreso. De todos modos, tarde o temprano tendría que hacerlo. Después de todas las explicaciones, el camino de regreso transcurrió en silencio, aunque probablemente fue porque Karen logró quedarse dormida con ambos brazos alrededor de su cuello. Al llegar a su casa, el chico miró tres veces por encima del hombro. A pesar de que no sentía que nadie le observaba, una confirmación no le hizo daño. Al cruzar la puerta, muchas voces del comedor llenaron sus oídos y le provocaron una sensación de nostalgia. Al final, Bassett había aceptado trabajar junto a él para desmantelar el Grial. La primera pregunta de Caster fue cómo se logró algo así y ni siquiera Rin tenía una respuesta definitiva. Según ella, necesitaría llegar a la línea mística en la que el Grial decidió formarse antes de poder siquiera comenzar a concebir una forma de apagarlo. Pero había mucho más que hacer antes de llegar a ese punto, por eso fue a buscar a Karen. No sería útil en combate ni para acabar con el Grial, pero era un recurso inestimable para detener a Souken. Era la única sacerdotisa y ese demonio necesitaba ser exorcizado. La sacerdotisa la dejó en el suelo del pasillo y bostezó suavemente al despertarse del peso que tenía en las piernas. Las dos se quitaron los zapatos y entraron juntas al ruidoso comedor. Inmediatamente, Karen e Illa se miraron a los ojos y una tensión chispeante llenó el aire. Shiro no sabía por qué ni cómo detenerla, pero Rin pareció tomar el control de la situación antes de que la tensión pudiera convertirse en algo más. ¿Tienes a Karen? Bien. Eso significa que podemos continuar con el resto de tu plan. El problema es que no sé si deberíamos recuperar a Sakura o pasar el resto del día recuperándonos. Baset, que se había acostado en el suelo del comedor, hizo una pregunta. Conociendo a Shiro, vamos a tener que hacer lugar para otra chica. Caster se unió a ella riéndose. Dios mío, pensé que había muchas chicas persiguiéndome en mi vida, pero tú tienes una gran variedad para elegir. ¿Cómo evitas que todas se pongan celosas? Por el rabillo del ojo, Shiro vio que la cabeza de Rin giraba en dirección a la sirvienta mientras sus mejillas se ponían rojas. No hay variedad, Shiro solo puede elegir una. Ah, entonces no has solucionado ese problema, concluyó Caster. Bueno, entonces aprenderás cómo hacerlo rápidamente o te darás cuenta de por qué tener muchas mujeres detrás de ti no funciona tan bien. ¿Podemos volver a la normalidad? Preguntó Shiro desesperadamente. No estaba preparado para hablar de mujeres, especialmente después de esa noche con Sakura. Para retomar la conversación, Karen se sentó en un sabutón frente a Irie y la fulminó con la mirada. Conseguir a Sakura podría ser una buena idea, pero si seguimos moviéndonos hoy, Souken podría enterarse de lo que estamos tramando, si es que no lo ha hecho ya. ¿No sería más fácil matar a este hombre si es tan peligroso y difícil de esquivar? Preguntó Saber. Shiro movió la cabeza de un lado a otro con incertidumbre. Podríamos, pero no sé exactamente cómo matarlo, al menos para siempre. Puedes destruir su cuerpo, claro, pero él simplemente regresará. Ni siquiera sé cómo funciona, así que no puedo pensar en ninguna clase de solución alternativa más allá de un exorcismo completo. La efímera voz de Lancer llenó la habitación. Yo tampoco consideraría a esa cosa como un hombre. Matarlo podría ser una muestra de compasión en este momento. A Shiro le empezó a picar la nariz. Intentó apartar la incomodidad para mantener la conversación en el camino correcto. Tal vez si conseguimos a Sakura, podríamos purgar los gusanos de su cuerpo y obligarlo a intentar recapturarla como lo hizo con Nibiejo. La voz incorporea de Lancer resonó a través de las paredes. Si dices que este hombre tiene ojos en toda la ciudad, no hay garantía de que ataque tan fácilmente. Es posible que esté familiarizado con la amenaza de un sacerdote. Sabes, comenzó Caster. Me he estado preguntando por qué has estado dando vueltas por aquí en forma espiritual a diferencia del resto de nosotros. ¿Tienes miedo de mostrarle tu cara a mi maestro? Su respuesta fue desvergonzada. Fui gravemente herido durante la batalla con Berserker. A diferencia de uno de nuestros camaradas que murió poniendo cara de valiente, prefiero ser transparente con respecto a mi condición. Caster soltó un gruñido molesto. Es como si estuviera hablando con poetas con ustedes dos. ¿No pueden hablar con normalidad? Saber levantó la vista y miró hacia un lado, aparentemente sin expresión, antes de volver su mirada penetrante hacia Caster. Hablar con intención y dicción es una señal de sabiduría. Algo de lo que parece que te falta. El hombre no reaccionó al insulto. En realidad, te hace parecer arrogante, pomposo y como si tuvieras un palo metido en el culo. La picazón en la nariz de Chirou se volvió insoportable. Entrecerró los ojos y levantó la cabeza hacia la luz para intentar expulsar el estornudo que se avecinaba. Por alguna razón, el estornudo estuvo a punto de desaparecer, lo que lo dejó atrapado en el borde y lo atormentó. No había posibilidad de que él hiciera de mediador en la discusión que se estaba descontrolando rápidamente. Entonces, cada uno de nosotros tiene sus propias interpretaciones. Bassett puso los ojos en blanco. ¿No pueden llevarse bien? Esto es casi peor que cuando tú y Reader empezaron a hablar. Caster rasopló con desdén. Créeme, esto es cien veces mejor que escuchar a esa ramera e intentar pasar insinuaciones sin fundamento. La inquietante voz de Lancer hizo una pregunta sencilla. ¿Conocías a Reader en tu vida, Caster? El hombre asintió y cruzó los brazos sobre el pecho. Desafortunadamente, ella también fue la causa de mi muerte, así que se podría decir que le tengo un poco de rencor. Fue como si un insecto con plumas en lugar de patas se hubiera metido en su nariz y hubiera decidido bailar. Shiro se esforzó por estornudar y apenas pudo contener su frustración. Rin era mucho más práctica que los demás. Puedo entender si no quieres, ya que eso también revelaría tu identidad, pero ¿nos dejarías saber el verdadero nombre de Reader? El hombre se sentó en silencio por un momento. Frunció los labios y entrecerró los ojos antes de mirar a su amo, quien asintió una vez. El verdadero nombre de Reader es Med. Reina Med, la eterna dama de Conacht. Basándose en la expresión retorcida en su rostro, el mero hecho de decir su nombre le disgustaba al hombre. Entonces eso te convierte en el niño de la luz, Cuchulain, señaló Saber. Aunque pensé que la leyenda hablaba de ti empuñando la lanza Gaebol. Como si se hubiera roto una presa, la fuerza total del estornudo explotó hacia afuera, tomando control de todo su cuerpo mientras prácticamente gritaba a todo pulmón. Parpadeando rápidamente cuando la sensación pasó, el chico se dio cuenta de que todos los pares de ojos lo miraban con preocupación. Se disculpó, se frotó la nariz y finalmente se sentó. Eso era algo que realmente quería preguntar, admitió. Lo mencionaste antes y nunca tuve la oportunidad. Caster desenrolló uno de sus brazos para rascarse la nuca. Sí, sí, frótalo más. Mira, se supone que soy un lancero. Sucedió que cuando me invocaron había otro sirviente, hizo una pausa para mirar con furia se sin el espacio vacío al lado de Saber, que reclamaba ese lugar. Bueno, entonces tendré que agradecerle a mi amo por haber tenido la previsión de convocarme temprano. Ya sabes lo que dicen. Si te quedas dormido, pierdes. Bacet gimió. Ya me dieron más que suficiente mierda cuando lo convocaron, no necesito oírla otra vez. Shiro tuvo que volver a entablar una conversación. Iba a ser un fastidio mantener a todos estos sirvientes y amos coordinados y dispuestos a trabajar juntos, pero parecían bastante compatibles. Después de todo, las buenas relaciones tienen una buena dosis de insultos juguetones. ¿Eres capaz de manejar tu lanza como un hechicero? El hombre dio una respuesta incierta. Supongo que podría, aunque no sería tan hábil con eso. Sin embargo, no entiendo cómo esperas que consiga un arma perdida hace mucho tiempo. Shiro emitió un sordo ajá y recorrió la lista de fantasmas nobles de la biblioteca de Archer. El hombre parecía tenerlo todo, por lo que no era descabellado suponer que tenía a Gaevolk. De hecho, solo le tomó unos segundos de búsqueda localizarlo y el plano inmediatamente le vino a la mente. ¿Esto te resulta familiar? Justo delante de Caster, flotando en el aire, apareció una lanza de color carmesí brillante con una empuñadura grabada con siniestros diseños en espiral. El sirviente se quedó atónito y, con evidente emoción, agarró el arma y la acercó. ¿Qué demonios tienes, chico? Sabía que fabricabas armas, pero este es un auténtico fantasma noble y uno que nunca antes habías visto. Al levantar la vista, parecía que el resto de la mesa también quería una respuesta. Sintiéndose nervioso por todas las miradas indiscretas, apartó la mirada y se rascó la nuca. Antes de morir, Archer y yo pudimos intercambiar recuerdos de alguna manera. Eso significa que tengo acceso a todas las armas que ha visto y parece que vio tu lanza en algún momento. Mientras el sirviente se ponía nervioso sobre cómo era posible tal cosa, Shiro captó una pequeña nota adjunta a los datos del arma. Archer dice que es un fantasma muy peligroso, así que ahí está. Caster asintió con aire de superioridad moral. Puedes apostar tu trasero a que lo es. Con esto, incluso con mi débil cuerpo de lanzador, podré acabar con esa puta tal como se suponía que debía hacerlo. Me alegra que estés feliz con eso, reflexionó Shiro antes de mirar a Karen. Has estado muy callada, no tienes nada que decir. No estaba seguro, pero pensó que había habido un brillo en sus pálidos ojos dorados mientras le hablaba antes de que parecieran apagarse. Como mediador de esta guerra, se supone que no debo ayudar a ningún maestro. Ni indirectamente ni de ninguna otra manera. Su voz había vuelto al estado sin emociones que había tenido cuando se conocieron. Considerando lo vibrante que había estado cuando Berserker estaba a punto de matarlo, él sabía que era una farsa. Iría en contra de las reglas que me vinculan como figura religiosa. Iría pareció enfadarse inmediatamente. Entonces, ¿por qué viniste aquí? Karen le lanzó una mirada dura antes de volver a su expresión inexpresiva. Sin embargo, considerando que mi lugar de culto ha sido destruido junto con el hecho de que yo era un maestro en la guerra en la que se suponía que debía mediar, las reglas no se aplican. Nunca fui un mediador, para empezar. Rin, el segundo propietario, estaba molesto y con razón. ¿Es por eso que no te has ocupado de los asuntos públicos? Ha habido muchos daños y la Asociación de Magos va a empezar a investigarme si la gente no tiene ninguna respuesta. No, esa no es la razón. La razón por la que no se tocó nada fue porque me encadenaron a la pared y me colocaron dentro de una jaula, y luego mi propio sirviente no me dio nada más que pan y agua. La franqueza fue tan efectiva como un bate de béisbol. Retrocediendo, la tosaca pasó de la ira a la compasión en un instante. Bassett habló antes de que ella pudiera hacerlo. ¿Por qué no usaste tus sellos de comando? Karen se giró e inclinó la cabeza confundida. ¿No te explicó Luby a la situación? Cuando ustedes dos destruyeron mi hogar y amenazaron con matarme, se lo dije y le demostré que mis sellos de comando no servían para nada. Levantó los brazos y se quitó las mangas para revelar docenas de sellos de comando. Incluso cuando le ordené que se suicidara con el poder de tres sellos, ni siquiera se movió en medio de la pelea, ¿no es así, Caster? El hombre frunció el seño como si estuviera pensando o recordando algo. Hubo un momento en el que pareció estremecerse, pero en ningún momento de la batalla se detuvo. Bassett tarareó pensativo. Eso explica por qué Luby a no te mató entonces. Se dio cuenta de que incluso sin ti, no había una manera fácil de detener a Berserker. En ese momento llegamos a la misma conclusión. Shiro sólo había aprendido una cosa del intercambio. Luby a la estaba ocultando información a Bassett a pesar de que se suponía que debían trabajar juntos. Simplemente no confiaba en Bassett o su plan final era apuñalar por la espalda a la ejecutora haciendo que la mataran de alguna manera. Él no creía que Luby a tuviera lo necesario, aunque al fin y al cabo ella era una mercenaria que operaba únicamente para su beneficio personal. ¿Pero vas a ayudarnos, verdad? Preguntó Iria. Karen parpadeó rápidamente. Pensé que eso ya estaba claro. Miró a Shiro e inclinó la cabeza. ¿Estás segura de que son parientes? Casi se podía escuchar como la presión arterial de Iria subía y comenzó a gritarle malas palabras al sacerdote antes de que Rin pudiera ponerle una mano alrededor de la boca y evitar que se lanzara sobre la mesa. No con sangre, admitió Shiro para consternación de Iria. Si tenemos el verdadero nombre de Reader, podemos investigar de qué podría haber sido capaz. Yo sólo la he visto una vez, pero nunca tuve la oportunidad de examinar sus atributos. Girando un hombro y haciendo una mueca de dolor en la espalda por las persistentes heridas de las quemaduras, tomó una decisión. Sabemos dónde está Sakura y tenía suficiente comida para durar una semana si fuera necesario. Por mucho que me gustaría recuperarla antes de que alguien más lo haga, tenemos que jugar nuestras cartas un poco más duro para mantener a Souken a raya. Creo que deberíamos tomarnos esta noche para descansar y dejar que Lancer se recupere por completo. Basset parecía aburrido, como mínimo. Al menos tienes un plan para matar a este gusano invencible y omnisciente, además de usar a la sacerdotisa. Shiro asintió. No soy un ignorante, ¿sabes? Podrías haberme engañado, murmuró Rin. Ignorándolo, continuó. Mi primer plan era asaltar la mansión Mato y enfrentarlo de frente, pero realmente no creo que eso funcione más. Mi plan ahora es usar el fantasma noble de Lancer para explorar Fuyuki y determinar dónde está Souken, luego, de alguna manera, acercarme sigilosamente y exorcizarlo antes de que pueda entender lo que estamos haciendo. La mesa permaneció en silencio durante un tiempo incómodamente largo. Basset se sobresaltó. ¿Eso es lo mejor que tienes? Hay algunos problemas con ese plan, señaló Saber. ¿Qué plan tan horrible? Protestó Karen. Lancer cerró el comentario con una declaración. Podría ser una buena idea, si pudiera usar esa habilidad. Tras revisar las miradas interrogantes, Iria murmuró algo desde debajo de la mano de Rin. Lancer explicó. Cuando saco mi verdadera arma, las otras dos habilidades que tengo quedan bloqueadas. Permanecen así mientras existan personas que me hayan visto blandir la espada, más o menos. Shirou maldijo mentalmente. Aún le quedaba una ruta, pero nunca tuvo intención de usarla. Entonces todavía tengo un plan más. Necesitamos a Sakura en nuestro poder y la ubicación de Souken. Necesitaremos matar a Souken y operarlo al mismo tiempo. Todos parecían desconcertados. Cirugía. El chico asintió de nuevo. Por lo que sé, Souken solo puede mantener su mente en un puñado selecto de gusanos a la vez. Si queremos matarlo, tenemos que deshacernos de todos y cada uno de los gusanos que contengan un pedazo de él. Basset parecía particularmente aburrido. Entonces, donde entra en juego la cirugía. Shirou sintió de nuevo un cosquilleo en la nariz. Souken tenía una contingencia porque sabía que algo así sucedería en algún momento. Así que colocó uno de los gusanos más grandes en el corazón de Sakura. La mesa comprendió en silencio lo que había estado insinuando. Mientras reflexionaban en silencio, Shirou soltó otro estornudo, aunque no fue tan fuerte como el anterior. No era propenso a enfermarse con Avalon y no tenía alergias de las que hablar. Entonces, ¿qué pasaba con todos esos estornudos recientemente? Personaje principal. Shirou emiya. ¿Ese maldito niño dejaría alguna vez de causar problemas? Tal vez estaba siguiendo demasiado de cerca los pasos de su padre. De la punta de su cigarro se elevaba una fina columna de humo. Al ver cómo las brasas consumían el tabaco, no pudo evitar respirar profundamente y cerrar los ojos. Raines se había ido hacía solo unos días y ya la habían asesinado. Grail le había asegurado que su muerte se había debido a un fuego cruzado entre una batalla de sirvientes, lo que anuló las medidas que había puesto en marcha antes de partir. Eso era bueno por varias razones. En primer lugar, no lo enviarían de regreso a Fuyuki en medio de una guerra del Grial. En segundo lugar, ni siquiera necesitaría investigar su muerte más que eso. Después de todo, ella había viajado voluntariamente a un campo de batalla de magia, que superaba a cualquier humano en la tierra. Ella sabía el riesgo, había tratado de tomar precauciones, pero obviamente eso no había sido suficiente. El hombre, inclinado hacia adelante en su silla con las piernas apoyadas sobre el escritorio, golpeó ligeramente el borde de un cenicero con el cigarro y observó cómo caían las cenizas. Ya no era simplemente el jefe de facto de la familia el mello y, sino el verdadero jefe. Tal cosa tenía sus pros y sus contras. Finalmente sería reconocido dentro de la torre del reloj como un verdadero señor y tendría acceso a todos los beneficios y ventajas que otorgaba tal estatus, incluyendo una clase reconocida de aprendices y estudiantes junto con acceso total a todos los asuntos de la familia. Los problemas residían en las desventajas, un factor de equilibrio entre los posibles beneficios que podría haber ofrecido el autogobierno. En primer lugar, tuvo que involucrarse en la política de la torre del reloj, algo de lo que Reines normalmente se llevaba la peor parte. Los dos tenían una extraña sinergia, ya que ella se ocupaba de la burocracia mientras que él se ocupaba del trabajo de campo y del aspecto operativo de las cosas. En cierto sentido, operaban como un restaurante, con él como encargado de la recepción y ella en la cocina o la oficina, ocupándose de operaciones invisibles pero necesarias. Al final del día, iba a tener que lidiar con una gran carga de trabajo y dolores de cabeza adicionales, pero su contrato con la familia Archisortie había concluido, por lo que era un hombre libre, en su mayor parte. El hombre se reclinó en su silla, echó la cabeza hacia atrás y cerró los ojos para descansar. ¿Cómo se esperaba que se lanzara al campo político más competitivo del mundo mágico y que mantuviera la cabeza fría? ¿Se esforzaría y trataría de crearse una imagen de jugador inquebrantable y de voluntad fuerte o trataría de concentrarse en aprender y posiblemente ser pisoteado por los demás? ¿Qué haría Iskandar? Su voz habló desde la memoria. Un rey debe ser más codicioso que cualquier otro, debe reír más fuerte y enfurecerse durante mucho más tiempo y encarnar el extremo de todas las cosas, tanto buenas como malas. El hombre frunció el ceño y se quejó. ¿Es demasiado pronto para intentar proclamarme rey, no crees? Por un momento, Huaber creyó oír a su sirviente suspirar exasperado. Vamos, muchacho, y piensa más allá de las palabras. Si te muestras como alguien digno de ser seguido, alguien a quien otros puedan aspirar, reunirás un ejército leal. Curiosamente, hablar con la voz invisible que había dentro de su cerebro le resultaba más tranquilizador que preocupante. Podría funcionar, pero no creo que tenga la habilidad ni el carisma necesarios para convencer a la gente de que me siga como tú lo haces. Esto se consigue con la experiencia. Si crees en ti mismo y pones todo tu empeño en alcanzar una meta, los demás también creerán en ti. Al abrir los ojos, Huaber solo vio el techo. Resoplando con fuerza por la nariz, el hombre se llevó el cigarro a los labios e inhaló profundamente. Creer en mí mismo, predicar con el ejemplo. Separó los labios, exhaló algunos anillos de humo y dejó que el resto de sus pulmones se vaciaran antes de sonreír. No esperaba nada más del rey de los conquistadores. Como tu vasallo, es mi deber seguir tu ejemplo, así que espero poder hacerte sentir orgulloso. El hombre se sentó erguido, dio una patada en el escritorio y acercó la silla. Se colocó el puro entre los labios y buscó a tientas un bolígrafo y un papel sobre la superficie del escritorio. Era Huaber Velvet, Loremello y segundo y vasallo de Alejandro Magno. Se había unido a la Cuarta Guerra del Grial para evitar que lo pisotearan simplemente por su débil linaje de mago y no estaba dispuesto a que lo pisotearan los demás señores de la Torre del Reloj. Quisieran o no, se haría un nombre y se convertiría en una auténtica potencia política sin importar cuánto tiempo llevara. Después de estudiar el material reunido, se puso de pie y salió de su oficina a la sala contigua para examinar la biblioteca. Tomó los pocos libros que tenía sobre política, regresó a su oficina y abrió uno por la primera página, comenzando a copiar el libro palabra por palabra. Imprimir libros a mano no era una tarea fácil, pero en términos de memorización, no había mejor estrategia. Si pudiera aprender alquimia y teoría de la hechicería moderna, podría memorizar algunas tácticas y prácticas políticas simples. Podría ser que Spin reuniera libros más avanzados cuando terminara y hablara con sus nuevos contactos dentro de la familia Almeyo y sus ramas para obtener algunas tutorías. Incluso si le tomaba meses o años, se convertiría en un estratega tanto en batalla como en política para poder enorgullecer a su rey como sirviente. Con suerte, Blade o incluso el asesino de magos no serían marcas en su contra ni problemas en el futuro. Por lo que Grail le había dicho, Shiro viviría como el vencedor de la guerra del Weal. Entonces de tal balo tal astilla. Con su arma lista, Saber se concentró en la imagen de Lancer frente a ella. Como sirviente, podía ver a otros sirvientes como si fueran físicos, incluso si no lo eran. Le permitía llevar a cabo un combate de entrenamiento a pesar de que él no podía mantener una forma adecuada. Para ella, parecía que habían pasado solo unos meses desde la última vez que practicaron. Se preguntó cuánto tiempo había pasado para él. Parecía que habían pasado cientos de años o que era el día anterior. Cada vez que me paro ante ti de esta manera, recuerdo cuánto tiempo ha pasado desde que regresamos a Gran Bretaña. ¿Sientes lo mismo, mi señor? En ese momento, pareció que su pregunta había recibido respuesta. Sacudió la cabeza y sonrió levemente. A mí me parece que fue mucho antes, aunque tú y yo somos muy diferentes. Es evidente que compartimos un sentimiento de nostalgia, por lo menos. Incluso sin ser física, la punta de Arondict aún le producía una sensación de terror e inquietud en todo el cuerpo. En esencia, era un arma para matar dragones y esa parte de ella era naturalmente protectora. Se preguntó si Berserker se había sentido de la misma manera. Había llegado a la conclusión de que los dos eran dragones hace algún tiempo. La sensación que había sentido fuera de la mansión Edelfeld contra Caster, la espada que empuñaba y sus habilidades. Había sido Sigurd, el rey nórdico de los guerreros. Sigurd, o Berserker, había vencido a Lancelot dos veces. Una vez en igualdad de condiciones dentro del castillo e Innsvern y otra vez mientras Lancelot tenía su verdadero fantasma noble en sus manos y la mejora de un sello de comando. Pensar que Berserker tenía suficiente poder para derrotar a Lancelot incluso en ese momento era realmente desconcertante. Le hizo preguntarse si merecía el título de rey de los caballeros. Sí, ella era la reina de los caballeros de la ronda, pero con otros sirvientes con espadas capaces de vencerla fácilmente en combate, ¿era ella realmente la reina de todos los caballeros? Pareces distraído. Parpadeó y ante ella apareció el rostro pálido de un Lancelot desesperado. El pelo alborotado le colgaba de los costados de la cabeza y sus dientes afilados pronunciaban su nombre en un grito de venganza y odio. La odiaba por haberlo dejado pasar sin castigo por el crimen más atroz que podía cometer, por ser demasiado perfecto. Por ser una figura decorativa, no podía tener esperanzas de seguir hasta el final. Una y otra vez había afirmado que lo haría, pero la realidad era que no lo haría. ¿Acaso estuvo mal por su parte? ¿Podía ella culparlo por ello? Parpadeó de nuevo y el Lancelot que había conocido en vida apareció frente a ella con preocupación en sus ojos. ¿Tienes algo en mente? Detrás de él, el sol se cernía sobre el horizonte, cambiando las nubes de gris a un naranja opaco. Tras dudar, sus hombros se relajaron y Excalibur se desvaneció en chispas. Solo es un mal recuerdo. Creo que hemos terminado de entrenar, por ahora, Lancer. Su preocupación se convirtió en confusión, pero aceptó a regañadientes. Quizás cuando tenga la fuerza suficiente para mantener una buena forma física podamos continuar. Al darse la vuelta, vio a Shigou sentado en el borde del engawa con la barbilla apoyada en una mano. Por un momento, pensó que había estado observando su entrenamiento, pero estaba demasiado absorto en sus pensamientos como para que tal cosa fuera posible. Fue una suerte que él estuviera presente, considerando que ella había estado interesada en hablar con él desde hacía algún tiempo. Al acercarse, ni siquiera levantó la cabeza ni reaccionó hasta que ella se dirigió a él dos veces. La comprensión de su ausencia mental pareció llegar rápidamente. Lo siento, creo que estaba pensando mucho más de lo que pensaba. Con una sonrisa obviamente forzada, preguntó. ¿Necesitas algo? ¿Quieres algo de comer? Ella sacudió la cabeza y se sentó en silencio a su lado, tratando de decidir cómo empezar. Me gustaría ofrecerle algunos consejos si está dispuesto a escuchar. Se acomodó el traje y ofreció su mejor intento de ser compasiva. Claro, no veo por qué no. Asintiendo, miró a Lancer en su forma espiritual mientras examinaba su arma de cerca. Ya sabes que fui sirviente de Kiritsugu en la Cuarta Guerra, pero hay algo de lo que quizás no estabas al tanto. Ella podía ver la perplejidad en su rostro. No había duda de que él creía saberlo todo, pero sus interacciones con Archer le habían demostrado que se estaba perdiendo una gran parte de la historia. Había un sirviente en la guerra, Caster, que compartía muchas similitudes contigo y Archer de esta guerra. El reconocimiento se reflejó en su rostro. No puedes decir que era otra versión sirviente de mí mismo. Ella asintió. Caster era otra variación, al igual que Archer. A diferencia de Tío Archer, Caster tenía un corazón mucho más frío. Recordar las pocas veces que se habían visto solo le trajo malos recuerdos de su final en esa guerra. Por lo poco que interactuamos, era obvio que al hombre solo le importaba lograr cualquier objetivo que se propusiera. Manipulaba tanto al amo como el sirviente por igual y se aprovechaba del conocimiento futuro. Era cruel y terco como tú y tu padre. Lo miró directamente. Que es exactamente lo que está mal. En tus ojos veo compasión y amabilidad, pero con cada día que pasa eso se desvanece. Pero, últimamente se está extinguiendo más rápido. Con cada decisión que tienes que tomar, cada vez que te pones en primera línea contra sirvientes y enemigos que superan con creces tus capacidades, pierdes la parte de ti que te separa de Caster y de tu padre. El chico arrugó la cara. Kiritsugu no es un mal hombre, solo hace lo que tiene que hacer. No hay excusa para matar a gente inocente de forma indiscriminada. Si es eso lo que tiene que hacer, puedes considerarlo honestamente una buena persona. Se dio cuenta de que finalmente estaba asimilando sus palabras. Por difícil que parezca, creo que estaría dispuesto a sacrificar a sus propios hijos, si fuera el último paso para alcanzar su objetivo final. La cara de Chirou se iluminó de ira al instante. Kiritsugu nunca nos sacrificaría a Iriayami. Es increíble que siquiera pienses que lo haría. Saber se mantuvo firme. Estaba acostumbrada a escuchar lo peor de las personas en las que confiaba de todo corazón, podía entender la negación y la confusión interna. He visto cosas similares en los hombres antes. Conozco las señales y no puedo quedarme de brazos cruzados mientras te veo crecer poco a poco hasta convertirte en un hombre sin moral. Estaba enojado, era terco y se sentía ofendido con razón. Tal vez eso había sido suficiente para hacerle pensar en sus decisiones y el camino que había tomado. Al final, eso era todo lo que ella podía esperar. De pie, sin decir palabra, entró en la casa y desapareció de la vista. Al verlo irse, ella se preguntó si había sido demasiado blanda. La voz de Lancer la hizo volver a concentrarse. Quizás fuiste demasiado dura con ese discurso. El chico tiene muchas cosas en la cabeza ahora mismo, ¿sabes? De pie, sacudió la cabeza. Si ese pensamiento lo persigue y lo aleja del futuro que he visto, me lo agradecerá más tarde. Presionándose la cabeza con la mano para alejar el dolor, Shirou caminó por la casa hacia su habitación. Había estado luchando contra un dolor de cabeza todo el día y esa conversación con saber solo lo había empeorado. Pensar que Kiritsugu mataría a sus propios hijos. ¿Qué ganaría? ¿Eran su única razón para vivir? No. Shirou podía decir fácilmente que la familia que tenía era su fuerza motriz, su razón de vivir. ¿No compartiría el anciano el mismo sentimiento? ¿O se había perdido algo importante al admirar al hombre que lo había salvado? Kiritsugu lo había entrenado para poner fin al Grial, pero había sido cruel esa decisión. Enseñarle magia y trucos de asesino lo había despojado de todo sentido de una infancia normal, aunque eso también confundía su moral. ¿Qué era realmente correcto e incorrecto más allá de las connotaciones arbitrarias asociadas al vencedor y al perdedor? Parpadeando, sacudió la cabeza de un modo que solo empeoró el dolor de cabeza. ¿En qué estaba pensando? El hecho de que alguien haya ganado no significa que tenga razón o sea bueno. ¿Lo hiciste? Chico. Una voz desde el comedor detuvo al chico y un giro de cabeza reveló a Caster recostado en el suelo. El hombre arqueó una ceja y mostró cierta preocupación. ¿Te ves horrible? ¿Qué está pasando? Shirou podía sentir que la sangre le volvía a fluir a la cara. ¿Había estado tan estresado? Solo estaba pensando en cosas. En los ojos del héroe irlandés apareció un destello. ¿Se trata de mujeres? ¿O se trata otra vez del Grial? El Grial. Replicó bruscamente. ¿Pero también las mujeres? Supongo. En realidad no lo sé. Sentado erguido, la emoción se desprendía de su voz. Bueno, entonces ¿por qué no vienes y te sientas? Puedes escuchar la sabiduría de un irlandés que murió hace mucho tiempo y que se reencarnó en un cuerpo que odia. Señalando un sabotón, el hombre apoyó la mayor parte de su peso sobre la mesa y esperó. Shirou miró hacia el pasillo y por encima del hombro y pensó en aceptar la oferta del sirviente. Decidió que no tenía absolutamente nada que perder más allá de unos minutos de sueño, refunfunó, entró al comedor y se sentó. Muy bien, ¿qué clase de sabiduría tienes para mí? El sirviente levantó una mano plana. Ahora ve paso a paso, muchacho. Primero, debes contarle al tío culo que estás haciendo, luego puedo intentar ayudarte. Es una petición un poco forzada, ¿no crees? Shirou arrugó la cara intentando pensar en qué decir. ¿Hasta dónde debo remontarme para algo así? Hablo de cómo éramos niños mientras crecíamos o te cuento sobre eventos recientes. Caster soltó un suspiro tenue. Dios mío, si eso es lo que piensas cuando te hacen una pregunta tan simple como esa, entonces debes estar muy cabreado. El chico suspiró y se desanimó. Ha sido una semana difícil. Bueno, estoy aquí para ayudarte con tu problema con la chica. Todo lo demás depende de ti y de los demás. Cruzando ambos brazos e inclinándose hacia adelante sobre los codos, el hombre parecía realmente sincero. Empieza por algo sencillo, dime qué crees que es importante y qué es lo que te preocupa. ¿Por dónde empezó? Ni siquiera habían hablado y él ya se sentía incómodo y estúpido. Miró por encima del hombro para asegurarse de que nadie lo estuviera espiando y encontró la puerta cerrada. Campo delimitado para que no te escuchen los oídos del otro lado, explicó Caster. Déjame empezar por ti. Esa chica de cabello oscuro, Rin. Es obvio que está interesada en ti, pero no pareces devolverle todo el favor. Shiro se encontró con el hombre, mirándolo con una mirada de genuina compasión. No lo soy. Caster puso los ojos en blanco. La dama está loca por ti, pero apenas la miras cuando están en la misma habitación. Shiro intentó pensar en ello. ¿Cómo podía pasar por alto algo tan evidente? ¿De verdad podía admitirle todo sobre su vida romántica a una sirvienta? Está bien, asintió. Sé que no lo he estado haciendo, pero es porque la situación es un poco más complicada de lo que probablemente te imaginas. Caster se enderezó un poco y una sonrisa petulante y con los colmillos al descubierto se extendió por sus labios. Eso es lo que quiero oír. Empieza desde arriba y veré qué tan mal se ponen las cosas a partir de ahí. ¿Qué tenía que perder? Bueno, ya conoces a Rin. Nos conocemos desde que me mudé a Fuyuki. Creo que el anciano fue quien la hizo enseñarme hechicería. Hemos pasado mucho tiempo juntos a lo largo de los años, así que nos conocemos mejor que nadie. Se sintió estúpido al recordar su vida. Sonaba tan estúpido como creía. Sorprendentemente, Caster se contuvo y pareció serio. Hay otra chica, Sakura. Rin y Sakura son hermanas y han llegado a una acuerdo extraño que las convierte a ambas en mis novias, supongo. Me dijeron que era mejor así porque entonces ninguna tendría que pelearse por mí, pero es bastante fácil ver que ni siquiera ellas están contentas con ese acuerdo. ¿Entonces te gusta uno más que el otro? Shiro no estaba seguro. No, tal vez, no lo sé. Me gustan las dos, pero no parecen querer compartir y no quiero ser la razón por la que pasen de ser hermanas enemigas. Caster tarareó con aprecio. He oído hablar de situaciones similares. El problema para ti es que nunca he oído que ninguna haya funcionado bien para los chicos que no quieren hacerle daño a uno de los dos. Basándome en esas probabilidades, diría que tu mejor oportunidad es elegir a uno y decirle al otro que tiene mala suerte. Shiro lo pensó por un momento. ¿Pero cómo sé cuál me gusta más? Caster suspiró y se inclinó hacia atrás. No puedo ayudarte a responder a esa pregunta, muchacho. Por estúpido que suene, se supone que debes saber, al ver que el chico luchaba mentalmente, continuó. Intenta pensar en el futuro. Piensa en cuál de ellos podrías ver criando a tus hijos, a cuál de ellos te gustaría despertar junto a ti. Puede que cometas un error las primeras veces, pero eres joven y será una experiencia de aprendizaje. Pero no quiero cometer ningún error. Entonces será mejor que lo pienses bien para que puedas tomar una decisión de la que no te arrepientas. Si esas chicas han estado detrás de ti todo este tiempo, no es muy probable que simplemente se levanten y dejen de intentarlo para que puedas esperar antes de tomar una decisión. Caster se estiró hacia atrás y levantó ambos brazos por encima de su cabeza. Luke sabe que he tomado la decisión equivocada más de una vez y desde entonces me he arrepentido de algunas de ellas. Shiro se subió en sus pensamientos, tratando de determinar con cuál de las dos chicas podría verse en el futuro. La mayor parte de su capacidad mental se gastó en tratar de determinar cómo sería el futuro y eso era bastante difícil. Le llevaría algún tiempo decidir cuál sería la mejor para él. Finalmente, el chico se puso de pie y le agradeció al sirviente por su charla. Cuando quieras, muchacho. Si alguna vez quieres volver a hablar de mujeres, búscame. Lanzando una sonrisa tuerta, la puerta de la habitación se abrió sola. Del otro lado, Rin, que parecía extremadamente culpable, palideció y se sonrojó en breves sucesiones mientras Caster simplemente se reía. Shiro contuvo la risa y trató de parecer serio. ¿Estabas? Sí, estaba intentando romper el campo del imitado, pero solo porque me preocupaba que Caster intentara matarte, se defendió. Sosteniendo su mirada sin emociones, él pudo ver su rostro sonrojarse y su cuerpo comenzar a retorcerse de inquietud. ¿Por qué me miras así? La niña soltó una risita, se estremeció y se sintió aún más confusa. Solo estaba pensando en algo gracioso, eso es todo. Maestro, interrumpió una voz. Le hizo saber a Rin que saberle estaba hablando primero y le preguntó qué necesitaba. Sentí una energía poderosa afuera de la casa hace un momento. El chico pasó junto a Rin y avanzó rápidamente por el pasillo hacia su habitación. Si se trataba de algún tipo de juego de Assassin, Ilya tendría que estar despierta y él tendría que saber dónde estaba al menos. ¿Sigue ahí? Por eso estoy preocupada. Apareció solo por un instante antes de desaparecer. Al abrir la puerta de su habitación, encontró a Ilya ya dormida en su futón a pesar de que solo eran las seis. Darle energía a dos sirvientes y regenerar a uno de ellos parecía estar quitándole todo lo que tenía. Puede ser algún tipo de distracción o trampa. Exactamente lo que pienso. Recogeré a Caster y protegeremos el perímetro para asegurarnos de que no entre nada. Shiro asintió, a pesar de que nadie podía verlo. Buena idea, pero si Caster intenta instalar campos de detección, dile que no se moleste. Mi padre es un maestro en romperlos y estoy seguro de que la versión de sirviente es igual de buena, si no mejor. Lancer aún no puede pelear, así que haremos todo lo posible para protegerlo. Shiro quería estar molesto, pero no podía culpar al sirviente por ser una carga. Se había enfrentado al sirviente más fuerte de la guerra y se había mantenido firme el tiempo suficiente para que el resto preparara el golpe final. Está bien. Queríamos tomarnos esta noche para descansar de todos modos. Dile a Rin y Baset que se acuesten. Yo también me quedaré en mi habitación. Con una breve aceptación de las órdenes, Shiro entró a su habitación y cerró la puerta silenciosamente para no molestar a Iria. Hace años, Kiritsugu había arriesgado su vida para rescatarla de los Ainz Berns. Hace años, Kiritsugu le había dicho que la protegiera, que él sería quien la mantendría salvo una vez que él se fuera. Muchas veces ambos habían arriesgado sus vidas para defender eso. Todo en nombre de la familia. Pero, ¿qué pasaría si su familia se desintegraba por culpa de las mismas personas que la mantenían unida? Si Kiritsugu moría luchando contra sí mismo, la responsabilidad de matar a Sassin recaería sobre Shiro. ¿Sería capaz de matarlos? Incluso si fueran una persona diferente que sólo llevara la imagen de su padre, era algo que tenía que superar mentalmente. Si llegara el momento decisivo, ¿realmente podría hacerlo? Apretar el gatillo otra vez, como lo había hecho un par de veces, y volver a matar, esta vez acabando con una parte de su familia. Sacudiendo suavemente la cabeza, el niño borró la imagen de su mente. Con suerte, no tendría que tomar esa decisión. Ella no pudo evitar reírse. La cueva estaba fría, pero ella sentía un calor extraño. Una mano se movió hacia abajo y se extendió sobre su estómago, donde el calor estaba en su punto máximo. Como una bola de fuego concentrada, ardía por dentro y se había estado calentando cada vez más desde que Shiro se fue. ¿Habría sido él? ¿Cuándo había comenzado? ¿Había comenzado la noche en que Sassin le trajo a Shiro por primera vez? Tal vez estaba embarazada y ahora su hijo lo anhelaba tanto como ella. Ella no pudo evitar reírse. Aunque se había ido. Se había ido con esa patética excusa de hermana, Rintosaka. La risa se detuvo de repente, el mero pensamiento provocó una oleada de ira. ¿Por qué siempre era ella la que él buscaba? ¿Por qué pasaba tanto tiempo a solas con él? No había ninguna razón para que Shiro tuviera que irse. La única razón por la que tendría que hacerlo sería para perseguir a Rint. La oscuridad le susurró. Mil voces traviesas le dijeron que actuara según sus deseos, convenciéndola de lo fácil que sería y de los pasos que debía dar. Shiro era suyo. No le pertenecía a ella ni a Rint ni a nadie más que a ella. Ahora se daba cuenta de eso. Se daba cuenta de que dejarlo socializar y relacionarse con otras chicas era un error tonto. La única persona con la que necesitaba estar era ella y ella se aseguraría de que no pudiera irse. Un susurro en sus oídos le recordó que no podría moverse sin sus piernas. Ella continuó caminando por la cueva hacia la entrada. No había necesidad de que se quedara allí por más tiempo, tenía que ir a donde estaba Shiro. Los susurros le dijeron que saber estaba en la casa de Shiro, lo que significaba que estaría allí con ella. Desde lo más profundo de su garganta, una risa vacía resonó en las paredes de la caverna. Se sintió extraña, como si alguien más estuviera riendo. Se asustó por un momento, pero los susurros le aseguraron que todo estaba bien. Al salir de la cueva a trompicones, caminó hacia los últimos rayos de sol que dejaba el crepúsculo. Se dio la vuelta, se fijó en la dirección de la casa de Shiro y comenzó a caminar. El movimiento era mucho más lento de lo que recordaba, pero no era tan malo. De vez en cuando, cuando parpadeaba, se daba cuenta de que había avanzado más que antes de alguna manera. Esto parecía ocurrir con mayor frecuencia a medida que el sol se hundía más en el horizonte. Antes de que se diera cuenta, estaba en la calle justo delante de la casa de Shiro. En unos pocos momentos, podría volver a verlo, pero existía la posibilidad de que tuviera que lidiar con todos los demás que le impedían acercarse a él. Sin embargo, los susurros en el fondo de su mente le decían que no sería un problema. ¿A dónde crees que vas? Una voz a sus espaldas le hizo una pregunta. Le resultaba familiar, era la voz de alguien que conocía. Al darse la vuelta, se encontró con un rostro de hombre que le resultaba extrañamente familiar, pero que era distinto a como lo recordaba. Trató de hablar, pero no le salió nada de la boca. Distraída por su propia incapacidad para producir un sonido, no pudo ver el arma que la apuntaba directamente. El sonido de un arma resonó en sus oídos, pero no había nada que pudiera hacer. Se estremeció de miedo y cerró los ojos como reacción. Ella esperaba muchas cosas. Dolor, oscuridad, la sensación de muerte, lo que fuera que eso fuera, pero ella no sentía nada. Abrió los ojos y seguía exactamente donde había estado. Al mirar hacia abajo y examinarse, no pudo encontrar ninguna herida. No se sentía herida. ¿Qué había pasado? TSK, susurró el hombre entre dientes. Entonces, ni siquiera una bala como esa te matará, ¿eh? No tiene sentido quedarse por aquí. Antes de que pudiera comprender lo que estaba sucediendo, el hombre saltó directamente de la calle al techo de un edificio cercano y desapareció de la vista. Observando el lugar que había dejado como si fuera a regresar, ella luchaba por comprender qué estaba pasando. Estaban sucediendo tantas cosas que su mente apenas podía soportarlo todo. Todo lo que quería hacer era llegar hasta Shiro. Ya sea que le dispararan o no, eso era todo lo que quería. Intentar darse la vuelta y reanudar su camino hacia Shiro no estaba funcionando. Por más que intentaba dar la vuelta, su cuerpo simplemente no respondía. Los susurros se arrastraban desde el fondo de su mente. Mientras lo hacían, los bordes de su visión se redujeron, cerrándose gradualmente a medida que perdía la vista y la audición. Ella abrió la boca para gritar pero ni siquiera pudo oír eso. Estirándose lánguidamente y bostezando, Lectra bajó las escaleras medio a trompicones. Al abrir los ojos y mirar hacia la sala de estar, solo vio a Luvia, que la miraba fijamente. Su mirada era expectante y el ceño fruncido en su rostro no era nada bueno. ¿Has visto a Basset? La pregunta no era nada buena. Lectra se detuvo de repente en las escaleras y volvió a mirar hacia arriba. Sintió una repentina sensación de malestar en el estómago. Trató de recordar cuando había visto a Basset por última vez y solo pudo recordar la noche anterior. Cuando se dio la vuelta, Lectra ni siquiera pudo abrir la boca para hablar. Entonces se fue anoche. Lectra se preguntó por un momento si su amiga era telépata o si sus pensamientos se transmitían con tanta facilidad. Gracias a su sirviente, Reader tampoco pudo verlos partir. En medio de una lluvia de copos de nieve, Reader apareció de pie en la habitación. Su sonrisa era mucho más tensa y forzada de lo normal. No hacía falta ser un experto en psicología para darse cuenta de que Reader estaba furiosa. No esperaba que mi pequeña Q se fuera sin despedirse, al menos. Lamento no haber podido detectarlos. Lectra sintió que la tensión emanaba de la sirvienta desde la escalera. De repente, ya no tenía ganas de bajar. ¿Por qué crees que se fue? Por supuesto, Lectra tenía sus propias sospechas, pero le interesaba escuchar la versión de Luvia de los hechos. Creo que sé exactamente por qué y qué planea hacer. Se fue porque su sirviente odia al mío y porque no tiene fe en mi habilidad como amo. La chica soltó un resoplido pomposo y cruzó ambos brazos sobre el pecho. Se fue a buscar otro aliado y solo le queda una opción. El cerebro de Lectra se quedó en blanco por un momento mientras pensaba de quién estaba hablando Luvia. Al reaccionar, sintió que la sangre se le escapaba del rostro. ¿Blade? No hay forma de que ella haya ido a buscarlo. Bacet es una ejecutora y, además, una mujer práctica. Estoy segura de que se dio cuenta de que sus únicas opciones son trabajar con alguien mucho más fuerte que ella o morir. Como si fuera una sabia estratega que hubiera pasado mucho tiempo de su centenario, cerró los ojos y dijo algo vagamente. Si la gente está lo suficientemente desesperada, empezará a ver cualquier cosa como una buena idea. Lectra enarcó una ceja. Se suponía que algo así era profundo. Por otra parte, Luvia era unos cuantos años más joven. Para ella, podría haberlo sido. ¿Cómo se supone que vamos a ganar contra tres sirvientes? La pregunta pareció hacer estallar la pomposa burbuja en la que se había metido Luvia, ya que se estremeció visiblemente. La mano que señalaba se movió lentamente hacia su rostro para que pudiera morderse la uña del pulgar. Todavía estoy trabajando en eso. Lectra se apoyó contra la pared y se deslizó por ella hasta sentarse en las escaleras. Será mejor que pienses rápido. Si está trabajando con él, probablemente vendrán a por nosotros en cualquier momento. ¿Pero por qué trabajarían juntos? Solo un maestro es capaz de pedir un deseo, pensó Luvia en voz alta. Lectra frunció el ceño confundida y metió ambas manos en el bolsillo de su sudadera. No estábamos trabajando juntos para matar a un sirviente al que no podíamos derrotar solos. Luvia se puso de pie y comenzó a caminar con suavidad. Sí, pero no éramos un objetivo muy amenazante para empezar. Incluso con nuestra fuerza combinada, Saber y Lancer aún tienen una ventaja en potencia pura. Debo estar pasando por alto algo crucial. Las dos chicas pensaron en silencio durante un momento. Lectra creyó oler el humo que salía de las orejas de Luvia, pero era solo el olor pasajero de una fogata que había comenzado muy temprano por la mañana. Tal vez no quiere pedir un deseo. Luvia se rió sarcásticamente. Un mago de la torre del reloj que no desea el Grial. Incluso si le costara la vida, la mera posibilidad valdría la pena el intento. Lectra inclinó la cabeza hacia atrás lo suficiente para que tocara la pared. ¿Realmente lo había hecho? Todo el riesgo que habían corrido, todas las acciones que ponían en peligro sus vidas, ¿realmente valían la pena? ¿Es por eso que estamos aquí? Por supuesto, respondió Luvia de inmediato. Vine aquí para reclamar mi deseo en el Grial, al igual que todos los demás maestros que luchan en esta guerra. Esa no era ciertamente la razón por la que Lectra había seguido a Luvia. Ella solo quería la ayuda de un mago competente con algunos asuntos familiares y este era su pago. A diferencia de Luvia, ella ya estaba segura de que el Grial era una especie de estratagema para enfrentar a los magos entre sí. No estaba segura de por qué existiría o tendría que ocurrir algo así, pero tenía la impresión de que todas las cosas demasiado buenas para ser verdad no lo eran. ¿Qué deseo es ese? Luvia se puso rígida de repente y le lanzó una mirada acusadora a Lectra. Eso es bastante personal, ¿no crees? Frunciendo los labios, Lectra frunció aún más el ceño. ¿Estoy arriesgando mi vida para que obtengas lo que sea que desees? ¿No crees que tengo un poco de derecho a saber por qué está en juego mi vida? Al hablar, se dio cuenta de lo cómoda que se sentía con la perspectiva de su posible desaparición. Ser un mago era caminar de la mano con la muerte, pero desde cuando se había sentido tan cómoda sosteniendo esa fría mano esquelética? Probablemente desde que conoció a Vlade. Él era una contradicción en su mente. Por un lado, la había sacado de su caparazón de Noctámbula. Por otro, la había arrojado sin querer al mundo de los mercenarios y los poderosos políticos magos debido a las personas únicas que parecía atraer. Si lo dices así, comenzó Luvia, mi deseo es básico en su esencia. Busco, como todos los magos, alcanzar la raíz de Akasa y reclamar una de las verdaderas magias para mí. Eso es básico. Si ese es el primer paso, ¿qué planeas hacer después? Luvia se rió por la nariz. Una vez que tenga verdadera magia, me convertiré en la mayor mercenaria de la Tierra y haré de Edelfeld un nombre digno de respeto. Comenzaré por poner fin al linaje de los asesinos de magos, consolidando mi lugar como la mercenaria suprema. Lectra no pudo evitar observar cómo su amiga se perdía en delirios de grandeza. Extendió la mano para rascarse la cabeza a través de la capucha y añadió algunos de sus propios puntos. ¿No estás contando tus pollos antes de tener huevos? ¿Cómo sabes que la verdadera magia que obtienes será útil en combate? ¿Cómo sabes siquiera que obtendrás magia? Si el Grial no es capaz de otorgar magia a una sola persona, entonces difícilmente se lo puede llamar omnipotente, ¿no crees? Además, algo así está dentro de mi destino como Edelfeld. Tal vez no se había dado cuenta o tal vez era simplemente algo especialmente evidente, pero Lectra nunca había notado la arrogancia de Luvia antes. Decidiendo que su diferencia de expectativas no era algo por lo que pelearse, Lectra simplemente respondió. Si tú lo dices y se puso de pie. ¿Qué planeamos hacer con Basset? Luvia tarareó y toda la alegría desapareció de su rostro en un instante. Personalmente, me gustaría matarla por apuñalarnos por la espalda, pero dudo que eso sea posible. En este momento, sin embargo, creo que debemos trasladarnos a otra base de operaciones. Lectra gimió y echó la cabeza hacia atrás mientras bajaba los últimos escalones. Mudarme tan a menudo me hace sentir como si fuera una niña otra vez. Reader hizo un ruido de asombro. Entonces, ¿tú también viajabas mucho cuando eras joven? Recuerdo haber viajado a muchos lugares cuando era niño. Lectra se encogió de hombros. Digamos que mi infancia no fue la más tranquila de todas. Mi padre y yo nos mudábamos de ciudad en ciudad todas las semanas. Nunca he oído hablar de un mago nómada, señaló Luvia. Eso sería porque a mi padre nunca le interesó la hechicería. Me dijo que me mantuviera lo más lejos posible, pero eso solo hizo que quisiera acercarme. Reader entrecerró los ojos de una forma extrañamente tentadora. ¿Eres rebelde? No. Lectra parpadeó. ¿Podemos preocuparnos por la guerra y no por mi vida personal? Luvia hizo un gesto con la mano para apartar sus pensamientos y luego se sentó. Ya tengo los detalles en mi cabeza, no hay necesidad de preocuparse. ¿Tenemos otra mansión a la que podamos escabullirnos? El sarcasmo de Lectra no fue captado. Desafortunadamente, no. Tendré que echar mano de mis fondos para reservar un hotel para los próximos días. Lectra gimió miserablemente. Genial, hoteles. También me traen muchos recuerdos de la infancia. Eso está bien, empezó Luvia, sin darse cuenta de que Lectra no sentía agrado por ellos. Yo también tengo muchos recuerdos de hoteles de mi infancia. Mi familia tenía que viajar por el mundo por trabajo, así que era algo que se esperaba, en realidad. Todavía no me has dicho cuál es el plan real. Mudarnos es una cosa para mantenernos a salvo, pero ¿cómo vamos a enfrentarnos a tres sirvientes? ¿Puedes? ¿Puedes dejarme eso a mí? Dijo Reader primero. Ya me he enfrentado a situaciones insuperables antes. Todo lo que esto significa es que tendré que sacar todo lo que tengo para igualar las probabilidades. Esfosando una sonrisa empalagosa que contenía demasiada malicia hacia su amo, la sirvienta inclinó la cabeza. Espero que tengas el maná para soportarlo, porque Lectra tuvo la sensación de que su participación en esta guerra apenas había comenzado. Tengo más que suficiente, la mujer se sacudió bruscamente en el lugar antes de girar violentamente la cabeza hacia el frente de la mansión. Mi campo delimitado. Maestro, bájate. Lectra observó una mancha rosada arremeter contra Luvia antes de que ambos fueran envueltos en un destello brillante. No podía decir que la golpeó primero, el calor o el sonido. ¿Habían sido ambos al mismo tiempo? El calor la hizo sentir náuseas al instante y la ola de sonido le hizo estallar los oídos y le quitó el aire de los pulmones. El poco aire que le quedaba en los pulmones fue expulsado por su cuerpo cuando su espalda chocó contra la pared de la escalera. Desorientada y tambaleándose, Lectra intentó enfocar sus ojos en los brillantes colores naranja y amarillo que tenía frente a ella. Agarrándose la cabeza y parpadeando varias veces, volvió a concentrarse y descubrió que la sala de estar estaba cubierta de llamas y los restos de una pared. No podía ver a Luvia, pero quizás Reader había podido llegar a ella a tiempo. La chica, que luchaba por ponerse de pie, se envolvió una mano alrededor de la barandilla y se incorporó. Fuera lo que fuese, tenía que ponerse en marcha. Lo que fuera que había realizado ese ataque, sin duda intentaría buscar supervivientes. Por más que lo intentaba, sus ojos todavía no podían enfocar adecuadamente y el mundo parecía estar en una inclinación permanente con una ligera rotación como si la inclinación no fuera suficientemente mala. Al bajar las escaleras, tropezó y perdió el escalón, por lo que todo su cuerpo se desplazó hacia adelante y cayó al piso de abajo. Afortunadamente, solo había sido una caída de dos escalones, pero aún así le dolió. Apretó los dientes con frustración y empujó su un tal superior del suelo. La imagen de una cuerda que se rompía activó sus circuitos. En un breve instante, una burbuja negra se arremolinó en el suelo y se enroscó en sus piernas. Mántenme firme, ordenó. E inmediatamente, sus piernas se pusieron rígidas y enderezaron su cuerpo. No era una técnica que usar a menudo, pero después de todo lo que había experimentado en el torneo de magos y la guerra del Grial, se dio cuenta de que mejorar su cuerpo de alguna manera era prácticamente obligatorio si se esperaba que sobreviviera. En realidad, todavía estaba en pañales, pero estaba usando sus cúmulos de éter para formar una especie de caparazón alrededor de su cuerpo y obligarlo a trabajar como ella le indicaba. Fue un proceso un poco tedioso enseñarle órdenes a los cúmulos para que no le arrancaran las extremidades de sus articulaciones, pero algo era mejor que nada. Girándose y levantando la mano para protegerse la cara del calor, trató de encontrar a Luby entre las llamas, el humo y los escombros. Dio un paso hacia la puerta y gritó el nombre de su amiga antes de ver una pila de escombros que parecían ser los restos de un sofá. Reader la empujó a un lado y, seguida de Luby, se sentó erguida, mientras que la primera se sentó en el regazo de la segunda. Reader se desenrolló, se puso de pie y miró hacia el agujero en la pared mientras Luby colocaba una mano sobre la herida que goteaba sangre en su cabeza. A pesar de los acontecimientos actuales, una sonrisa brillante todavía se extendía por el rostro de Reader. Parece que nuestros planes se han pospuesto. Espero que todos se sientan cómodos con la reprogramación. La sonrisa y su rostro se tensaron mientras extendía una mano. Los dos necesitan correr. Luby miró confundida la espalda de su sirviente por un momento antes de hacer un ruido y levantarse de entre los escombros. Bien, pero espero que regreses conmigo. Reader permaneció preparado e inmóvil. No salgas por la puerta trasera o te matarán. Sube las escaleras y salta por la ventana que está al final del pasillo. Luby apareció desconcertada por una vez. ¿Estás segura? Reader asintió con la cabeza. No puedo detectar a este sirviente por alguna razón y mi clarividencia está sobrecargada. Aún así, creo que la ventana es tu única oportunidad. Luby aceptó su juicio con docilidad y comenzó a alejarse de los escombros. Justo cuando lo hizo, se produjo un borrón de ruido y movimiento. El sonido de disparos y el agudo sonido metálico que se escuchó al chocar contra algo sólido. El borrón de color rosa, blanco y rojo que casi pareció envolver todo el cuerpo de Luby. En un abrir y cerrar de ojos, todo terminó y Reader estaba al otro lado de Luby con su látigo listo. Un sumbrido a sus pies hizo que Electra mirara hacia abajo, hacia una bala que giraba rápidamente y que estaba perforando un pequeño agujero en el piso de madera. ¿Se enfrentaban a un amo o a un sirviente? No podía ser un amo, o sí. Por otra parte, ¿qué clase de sirviente disparaba balas? Afortunadamente, la noche había transcurrido sin incidentes. Por desgracia, Shiro se la había pasado despierto toda la noche esperando que una bala, o varias, atravesaran las paredes de la casa. Por otra parte, el único riesgo era una lesión cerebral, ya que Avalon podría regenerar cualquier daño sufrido tanto por él como por ella de otra manera. Su despertador emitió un único timbre antes de que su mano posara la mano sobre el botón de la parte superior. Ella hizo un ruido y se movió en la cama a su lado. Al darse la vuelta, sin darse cuenta le dio una palmada en el pecho y, a continuación, empezó a roncar casi directamente en su oído. Dándose la vuelta y saliendo de debajo de las sábanas, la niña gimió por un momento hasta que se movió hacia el espacio que él había estado calentando y regresó a un sueño profundo. Se puso de pie y respiró profundamente para prepararse para el día. Tenía muchas cosas planeadas, pero lo primero era repasar su rutina matutina. Siguiendo su rutina como un dron en piloto automático, entró al comedor donde encontró a Saber y Caster sentados a la mesa. Ambos le ofrecieron un saludo antes de que Saber preguntara rápidamente. ¿Cuál es tu plan para hoy, Shiro? El niño se detuvo antes de entrar a la cocina y se rascó la mejilla. Bueno, tendré que comprar algunas cosas. La voz de Saber se volvió severa de inmediato. ¿Crees que es prudente entrar en la ciudad con este nuevo asesino tras nosotros? ¿No entendiste la advertencia de tu padre? Se giró en el acto para mirar directamente al sirviente. Por supuesto que lo hice, no soy sordo. Pero no podemos quedarnos en la casa esperando que algo suceda y la gente aquí todavía necesita ser alimentada. En la guerra del Grial, Shiro realmente no había esperado que la comida fuera un producto del que escasearía. Había preparado suficiente para un par de semanas, pero gran parte había ido al castillo Einsvern donde se suponía que vivirían durante la guerra. Entonces, ¿cuál es tu plan? Él respondió inmediatamente. Voy solo. Al ver que el argumento se reflejaba en sus rasgos, continuó. Si voy solo, nuestro riesgo general y las posibles pérdidas son bajas. Caster se mostró mucho menos nervioso cuando dio su opinión. Perderte es como perder a un sirviente, muchacho. No olvides que derrotaste al viejo asesino tú solo, sin ayuda de nadie. Sin tener en cuenta tu potencial de combate, si mueres reuniendo suministros, el resto de nosotros aún tendremos que correr el riesgo de reunir más. Incluso de pie, Shiro podía ver las manos de saber cerradas en puños sobre sus rodillas. Aunque se notaba en su voz, estaba conteniendo la mayor parte de su ira. Suspirando, Shiro se pellizcó el puente de la nariz. ¿Cómo podía decirle que tenía a Balón sin decirle que tenía a Balón? Él era el que menos riesgo corría, porque era muy difícil matarlo con saber viva. Está bien, entonces tenemos que buscar otras opciones. Las manos del sirviente se relajaron de inmediato. Si asumimos que la casa está siendo vigilada, salir y entrar es un riesgo y cualquiera que sea visto cerca también se convierte en un objetivo. Eso significa que alguien tendrá que irse. La tensión en el cuerpo de saber era como un interruptor de luz, que se movía instantáneamente entre encendido y apagado mientras hablaba. Aunque probablemente pueda llamar a alguien para que compre alimentos y los deje mucho más cerca de la casa. Eso ocupará menos tiempo en total y será más seguro porque es solo un viaje corto. Caster se inclinó hacia atrás y miró hacia el techo. ¿Tienes a alguien en mente para hacer esta entrega? Antes de la guerra, le había dicho a la mayoría de las personas que conocía que se quedaría en casa durante una semana o dos, haciéndolo pasar como un asunto familiar y aumentando su credibilidad con Rin y la hipnosis. Faltar a la escuela significaba poco, especialmente cuando de todos modos había completado todo el trabajo durante la mayor parte del año en preparación para la guerra del Grial. En realidad, lo hice. Shiro metió la mano en el bolsillo, sacó su teléfono móvil y lo abrió. Ingresó los números y realizó la llamada. En poco tiempo, el otro extremo contestó y ofreció un brillante. Hola Shiro. Taiga, ¿podrías hacerme un gran favor? Al explicarle lo que necesitaba, se sorprendió cuando ella aceptó sin discutir ni hacer preguntas. Era muy extraño, especialmente porque le había pedido que dejara las compras en un callejón a una o dos cuadras de su casa. Tal vez ella estaba acostumbrada a pedidos muy peculiares de la familia Milla en su conjunto. Colgó el teléfono y les contó a los sirvientes lo que estaba sucediendo. Con los suministros preparados, tenemos que decidir qué haremos durante el día. Vamos a buscar a Sakura. Es algo que deberíamos hacer ahora mismo mientras aún tenemos mucha luz de día. Caster alzó una ceja. ¿No es eso tan peligroso como ir a buscar comida? El riesgo es mucho menor. Las zonas urbanas son donde a mi padre le gustaba más hacer emboscadas. La gente bajaba la guardia cuando había gente inocente, así que era más fácil aprovecharse de eso. Además, nadie tendría motivos para atender trampas en los bosques que se encontraban fuera de la ciudad. Un calor espontáneo se generó entre sus homoplatos y se extendió rápidamente por su espalda. Si actuamos de forma imprevisible, no tendrá la oportunidad de reaccionar. La imprevisibilidad solo nos puede llevar hasta cierto punto. De repente, Shiro sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. El mundo a su alrededor se ralentizó y las palabras de saber se convirtieron en una confusión incoherente y lenta. Confundido, el chico miró sus manos y sintió el dolor de sus músculos, moviéndose más allá de las capacidades humanas. Le resultaba familiar, pero no lo había activado. Doble aceleración. ¿Qué está pasando? Justo cuando se lo preguntaba, el mundo volvió a la velocidad normal y saber preguntó qué pasaba. No sé, su cuerpo se sacudió abruptamente cuando Timealter lo agarró de nuevo. Interrogación de apertura punto 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 interrogación de cierre. La última vez que sucedió algo similar fue en la torre del reloj hace años, cuando obtuvo por primera vez el emblema mágico de su padre. Estaba seguro de que su cuerpo se había aclimatado desde entonces, especialmente después de que ese extraño anciano lo arreglara. No debería haber habido más activaciones aleatorias, entonces, ¿qué estaba pasando? Volviendo al tiempo normal, vio a saber ponerse de pie y acercarse a él. Dando medio paso hacia atrás, Timealter se activó una tercera vez y duplicó la velocidad de sus movimientos en medio del movimiento. Intentar reaccionar solo empeoró las cosas, ya que su cerebro intentó moverse hacia donde creía que estaba el suelo, solo para encontrar un espacio vacío, ya que su cuerpo no se había deslizado tanto debido a la gravedad. El alter del tiempo se desactivó justo a tiempo para que cayera completamente hacia atrás, golpeándose la nuca contra la pared. Hizo un pequeño ruido de dolor que apenas se escuchó por encima de la risa de Caster. Cómodo con no moverse por un momento, el chico permaneció en el suelo mientras saber continuaba su aproximación. Sin ofrecerle una mano, se limitó a observarlo con preocupación mientras yacía allí. ¿Qué pasó? ¿Pasa algo? El chico hizo una mueca de dolor en la nuca y la miró para compartir su nivel de confusión. Mis circuitos y mi cresta se están activando sin mi control otra vez. ¿Vas a estar bien? Al hacer la pregunta, ella extendió una mano. Al recordar lo que sucedió la última vez, que tuvo una explosión involuntaria de alteración del tiempo mientras tocaba a otra persona, Shiro rechazó la oferta y se levantó. No lo sé, tendremos que verlo. ¿Qué estaba pasando con su cuerpo? Ese anciano le había dicho que ya no tendría ese problema. ¿Había mentido o se trataba de algún problema nuevo? ¿Tenía que ver con su vínculo con Iria? Rin le había dicho que una parte de su cresta había sido trasplantada a su cuerpo, eso había renovado sus problemas. El chico intentó apagar sus circuitos y, sorprendentemente, se apagaron. Listo, problema resuelto. Casi tan pronto como terminó de hablar, sus circuitos volvieron a encenderse. No importa entonces. ¿Debería ir a buscar a Rin? Shiro negó con la cabeza. Déjala dormir un poco más. Además, no creo que pueda ayudar. Tenía una idea de cuál podría ser la causa raíz y, si estaba en lo cierto, Rin no podría solucionarlo. Saber frunció el ceño. Pero al menos podría saber cuál es la causa. A partir de ahí, podemos intentar resolverlo. Shiro lo pasó por alto con la mano y giró uno de sus hombros. Estaré bien, solo que podría ser torpe si vuelve a suceder. Voy a despertar a todos para que podamos prepararnos para movernos. Al salir de la habitación, Shiro se pasó una mano por el cabello. Algo más había estado mal con la activación de Time Alter. El consumo de su mana había sido considerablemente mayor, un poco más del doble. Había notado ese cambio antes cuando estaba entrenando. Por lo general, se producía cuando manejaba armas grandes, lo que requería un campo limitado expandido. Aunque no había estado sosteniendo nada en el comedor, entonces, ¿qué había causado el aumento? ¿Y un aumento tan grande? Quizás tenía una respuesta, pero no era muy buena. Cada vez que Archer activaba sus circuitos o recordaba un noble fantasma, imágenes del mismo proceso exacto parpadeaban en el fondo de la mente de Shiro como un proyector distante. Distante o cercano, todos y cada uno de los usos de su magia se transmitían sutilmente como una imagen residual o un eco. Teniendo esto en cuenta, existía la posibilidad de que la cresta original en la espalda de Shiro y la cresta en la espalda del sirviente Kiritsugu estuvieran vinculadas. Esto explicaba las activaciones aparentemente aleatorias y los alteradores del tiempo, así como el mayor uso de mana. Mientras estaba perdido en sus pensamientos, reunió a Iria, Rin, Gray, Bassett y Karen y los envió en dirección al comedor. Solo después de despertarlos a todos, se dio cuenta de cuántas personas habían pasado la noche en su casa. Además, todas eran mujeres. Por supuesto, eso no le molestaba, pero se sentía un poco superado en número. Afortunadamente, Caster estaba presente para equilibrar la proporción al menos un poco. Al regresar al comedor, informó a todos del plan que había elaborado momentos antes. Nadie parecía particularmente entusiasmado, ni positiva ni negativamente. Después de repasarlo en profundidad, Taiga lo llamó por teléfono y le dijo que había terminado de reunir los suministros. El chico hizo un breve viaje al punto de entrega, recogió los alimentos y regresó a casa sin demasiadas preocupaciones. Prepararon un desayuno rápido y ligero y todos comieron a toda prisa y en silencio. Rin fue la única que resumió los planes. Aún no creo que sea una buena idea que estés con Sakura mientras el resto de nosotros nos enfrentamos a Souken. Shirou tarareó, terminando el último bocado de comida en su plato. Soy el único que puede deshacerse de los gusanos en su cuerpo. Rin juntó las piezas más rápido de lo esperado. No me digas que esperas realizar una cirugía de corazón. Shirou puso cara de ofendido. No podía explicarle directamente cómo, simplemente tendría que desviar la atención. ¿Hay alguien más calificado para el trabajo aquí? No somos exactamente un equipo de cirujanos y médicos experimentados. Rin parecía aturdida. Ni siquiera tienes magia curativa, empecemos por ahí. Solo por eso, la mejor persona para estar con Sakura es Karen. Shirou negó con la cabeza. Karen necesita atacar a Souken. Ella es la única que puede inmovilizarlo y exorcizar su cuerpo. Entonces incluso yo estaría mejor si fuera con Sakura. No soy muy bueno, pero al menos puedo mantener a alguien con vida. Shirou volvió a negar con la cabeza, mirando a la chica con absoluta sinceridad. Tengo un plan, solo confía en mí. El Tozaka pareció apaciguarse con la mirada de su interlocutor, pero alguien más parecía interesado en enfrentarse entre sí. El chico tiene un plan y nadie puede saberlo, todos teman por sus vidas. El comentario de Bassett, incluso como broma, fue un poco desmoralizante. Estoy seguro de que Saber puede proteger a todos los demás, pero por tu propia seguridad es mejor que confíes en que Caster hace su trabajo. El sirviente en cuestión abrió la boca para responder con un ladrido, pero la monótona sacerdotisa lo interrumpió. ¿Vamos a empezar a movernos pronto? Shiro asintió y se puso de pie. Sí, ahora mismo si no hay más preguntas. Cuanto antes nos vayamos, más tiempo tendremos para atacar a Souken. Moverse durante el día no es totalmente seguro, pero es mejor que de noche con Assassin por ahí. Con distintos niveles de participación, todas las demás personas en la sala comenzaron a movilizarse. Sin más demora, el grupo abandonó la casa de Shiro y se dirigió hacia el templo Ryudou, el mejor punto de referencia en una dirección similar. La caminata tomó tres cuartos de hora, un tiempo promedio. Al acercarse a la cueva, Shiro reevaluó el daño que Graya había causado. A la luz del mediodía, era mucho más fácil ver cuán destructivo había sido su ataque. Un pozo cilíndrico perfecto que discurre recto a lo largo del suelo. A pesar de lo mal que se veía, el corte estaba inesperadamente limpio. La tierra y la arcilla estaban lisas, como si hubieran sido calentadas y pulidas. Un aspecto tan agradable no se extendía a la vegetación, que estaba quemada y aún ardía, a pesar de tener un día de antigüedad y haber sido golpeada por la lluvia. Caster emitió un silbido bajo mientras observaba el paisaje. Supongo que lo que hizo eso también se llevó a Berserker. Aún es difícil imaginar que una de esas niñas haya hecho eso. Shiro miró a Caster y luego a Graya. Las apariencias suelen ser engañosas, nada nuevo. Sus ojos se posaron en Caster por un momento antes de mirar hacia adelante y toser para disimular su diversión. Oye, ¿qué se supone que significa eso? Dice que pareces una prostituta de poca monta, intervino Berser desde atrás. Sin perder el ritmo, Caster emitió un ruido de insulto exagerado. ¿De verdad lo dices en serio, muchacho? Debo decir que mi orgullo está un poco herido. Puse mucho cuidado en este atuendo. Estiró ambas manos sobre su cabeza y giró la parte superior del torso mientras caminaba. ¿Conoces el dicho sobre los druidas? Cuanto más piel tienen, mejor conectados están con la naturaleza. Shiro intentó, sin éxito, sacarse esas imágenes de la cabeza. ¿Podemos concentrarnos en mantener los ojos abiertos para Assassin? No creo que nadie aquí quiera un agujero extra en la cabeza. Caster pareció reconocerlo y el grupo entero entró en la cueva oscura, refunfuñando sobre lo poco divertido que era. Para ver hacia dónde se dirigían, Shiro usó mucho más maná del que debería para darles linternas a los que no eran sirvientes. Siguiendo los túneles tortuosos, todos finalmente llegaron a la caverna abierta donde Sakura había estado retenida. En la oscuridad total, era fácil ver la habitación improvisada que contenía velas en el interior. Mientras seguía caminando hacia allí, Shiro le hizo saber a Sakura que iban a llegar gritando su nombre. Su propia voz resonó tres veces, lo que le confirmó a sí mismo que ella lo escucharía. Por eso se preocupó cuando ella no abrió la puerta. Habían caminado lo suficiente como para que alguien en un espacio tan pequeño pudiera salir. ¿Estaba dormida o algo así? Al llamarla por su nombre nuevamente, comenzó a preocuparse. Y si ella hubiera decidido irse por su cuenta, ¿habría ido a la mansión Matou siguiendo las órdenes de Souken? Considerando cuál era su plan, no causaría un problema mayor, pero sí añadía el riesgo de que Souken la matara directamente en un acto de suicidio contra todo pronóstico. Cuando ella no respondió a su tercera llamada, él comenzó a moverse más rápido. Al llegar a la puerta, la abrió de golpe y encontró una habitación vacía. La cama estaba perfectamente tendida y todo parecía normal. A la luz parpadeante de las velas, una luz entelleante dirigió su mirada hacia una pequeña estatua de cristal que se encontraba sobre el tocador. ¿Era un cisne, o lo que quedaba de un cisne? Le habían arrancado la cabeza y la habían hecho añicos, e incluso el cuerpo estaba partido en dos. La única razón por la que reconoció que era un cisne fue porque él había sido quien se lo había comprado a Sakura. Apretando la mandíbula, se giró para mirar al resto del grupo. Ella no está aquí, fue todo lo que dijo. ¿Crees que se fue sola? Preguntó Karen. Rin emitió un breve subido. No es como si le hubiéramos dicho que se quedara aquí, así que es posible. Al mirar a su alrededor, su linterna se dirigió a la distancia, pero fue absorbida por una oscuridad aparentemente interminable. Esta cueva se siente extraña. No me di cuenta el otro día, pero estaban sucediendo muchas cosas. Yo también lo siento, convino Iria. El aire está cargado de maná, pero también siento que me están observando. Casterra sopló. Para ser niños, son bastante sensibles. Golpeó la piedra con su bastón y unas cintas de luz se extendieron por el suelo y desaparecieron rápidamente como si se estuvieran quedando sin energía. Estamos parados sobre una línea mística. Una muy poderosa, por cierto. La línea mística está aquí. Preguntó Rin con incredulidad. Se supone que está en el templor judo, eso es lo que dicen los mapas de mi familia. Sus mapas no tuvieron en cuenta la verticalidad, afirmó Karen sin rodeos. La importancia de algo así superaba a Shiro. Sabía de líneas místicas, pero no para qué eran útiles. Entonces, ¿qué significa eso? Se volvió hacia Rin. ¿No dijiste que necesitabas una línea mística para determinar cómo apagar el Grial? Ella asintió. Sí, pero necesito la línea mística en la que se está formando el Grial. Como no hay ninguna copa por aquí, este no es el lugar adecuado. Al menos hemos descartado una posibilidad. Desde aquí podría ser capaz de aislar donde se formará realmente el Grial. ¿Cuánto tiempo tardará? La muchacha se arrodilló y pasó los dedos por la piedra. Una hora, dos tal vez. Con mi ayuda, lo reducirá a 20 minutos, añadió Caster. Shiro se alegró de oírlo. Entonces hagámoslo. Mientras tú trabajas allí, el resto de nosotros intentaremos averiguar cómo podemos encontrar a Sakura. De repente, Rin se enderezó y se giró para mirar a una chica particularmente bajita. Ilya, ¿cómo te sientes? ¿Qué? Respondió ella tontamente. Rin se acercó y le puso una mano en la frente. Te pregunté cómo te sentías. ¿Tienes náuseas o dolores de cabeza? ¿Te sientes débil o como si no pudieras encontrar el equilibrio? No, me siento bien, afirmó Ilya con claridad. ¿Por qué todas esas preguntas? Al volverse directamente hacia él, Shiro pudo ver que el rostro de Rin se ponía serio. Creo que tenemos un problema. Tras dar la última calada a la colilla del cigarrillo, el hombre retuvo el humo amargo en sus pulmones mientras arrojaba el filtro a la maleza que había debajo. No habían salido de su casa en un día, pero eso fue todo lo que hicieron. Temprano por la mañana, un muchacho se fue y regresó al poco tiempo con bolsas de comestibles. Poco después, un grupo entero de personas, seis personas y tres sirvientes, se fueron y se dirigieron hacia el oeste. El chico sabía que lo estaban vigilando. Cuando se fue, había recogido un paquete que le había dejado alguien con quien se había puesto en contacto. Fue una decisión inteligente, algo que realmente debería haber esperado. Si fuera sincero, no se lo esperaba porque había estado distraído consigo mismo. Cada vez era más evidente que Alaya era una sádica retorcida a la que le gustaba humillarlo. Pensar que eso lo colocaría en un mundo donde sería una especie de hombre de familia. La sola idea fue suficiente para enfermarlo. ¿Cómo pudo haber sido tan tonto? ¿Cómo pudo haber renunciado a sus propios objetivos tan fácilmente? Todo lo que se necesitó para persuadirlo fue nada más que el triste sueño de una familia normal. Era repugnante. Pensar que se quedaría sentado sin hacer nada mientras el mundo estallaba en un conflicto constante. Cientos, miles de personas morían a diario por la corrupción y el mal y esta versión de sí mismo hacía la vista gorda. Por otra parte, siempre podría haber sido peor. Una versión de sí mismo jugando a las casitas era 20 veces mejor que una versión que todavía creía en salvar a todos los habitantes de la tierra. El idealista absoluto, aquel que creía que convertirse en un héroe de la justicia estaba siquiera en el ámbito de las posibilidades. Era una broma, en realidad. Una broma mucho más triste que divertida. Diablos. Incluso alguien que creía que podía salvar a alguien se estaba engañando a sí mismo. No importaba cuántas personas se salvaran al matar a alguien malvado. Siempre habría alguien más acechando en las sombras que estaba listo, preparado y dispuesto a matar por sus propios objetivos personales. No era nada más que la naturaleza humana. La única razón por la que seguía viviendo era para ser la persona detrás de ese mal en las sombras con una pistola presionada contra la nuca y un dedo en el gatillo. Al fin y al cabo, él era solo un hombre y ningún hombre podría salvar el mundo. Solo estaba allí para lidiar con lo peor de lo peor y evitar que toda la humanidad muriera. Eso era todo lo que podía hacer y todo lo que haría. Alaya lo había convocado a este momento, a este lugar con ese propósito específico. Le había contado cuál era su misión, le había dado una dirección. Pondría fin a la guerra del Grial, masacrando a todos los maestros y utilizando la propia energía del Grial para destruir las líneas místicas de Fuyuki y acabar de forma permanente con toda posibilidad de guerras futuras. La explosión resultante mataría a todos en la ciudad y prácticamente borraría la ciudad del mapa, pero un sacrificio tan pequeño para deshacerse de un peligro tan grande estaba justificado. No le dieron todos los detalles de la situación, pero no los necesitaba a todos. La capacidad de conceder cualquier deseo omnipotente era demasiado buena para ser verdad. Más allá de eso, era un peligro que esperaba ser aprovechado. Alguien decidido podría usar el deseo del Grial para cometer un genocidio instantáneo contra una raza entera de personas, o incluso contra toda la humanidad. Necesitaba ponerle fin, aunque solo fuera para minimizar el posible riesgo. Sentado un poco más erguido, el hombre continuó observando el lugar donde había perdido de vista al grupo. Por una razón u otra, habían decidido entrar en una cueva en medio de la nada. Parecían estar en guardia, pero aún así eran ingenuos y tontos. Ni siquiera parecían tener en cuenta la posibilidad de que los siguieran. Sin embargo, considerando el tamaño del grupo, habría sido difícil perder a alguien que decidiera seguirlos. Al final, no importaba el motivo. Lo único que importaba era que brindaba una oportunidad. El hombre rebuscó en el bolsillo de su chaqueta, sacó un teléfono móvil y ojeó la lista de contactos. Se destacó un único contacto sin nombre. Los preparativos habían terminado. Solo faltaba esperar, algo en lo que era especialmente bueno. Incluso si la explosión no fuera suficiente para acabar con los maestros, el techo derrumbado lo limpiaría. Fue ridículo, la verdad. Habían facilitado mucho las cosas entrando a una zona con una única salida. Un tique en su ojo derecho hizo que su cabeza se torciera en esa dirección. Incluso a través de las hojas que quedaban en los árboles, pudo ver un leve destello. Sin siquiera preguntarse qué podría haber sido, el hombre rodó hacia un lado. Al caer de la rama del árbol, el revelador chasquido de los disparos confirmó sus sospechas. El sonido que se oía al otro lado del cañón no le resultaba familiar, pero eso no significaba gran cosa. Lo único que necesitaba notar era la lluvia de astillas que alguna vez habían sido parte de un árbol. El hombre aterrizó de pie y se escabulló detrás del árbol justo cuando otro disparo atravesó el aire y pasó zumbando a la altura de su oído. Metió la mano bajo los pliegues de su capa y sacó la calico de la funda. Parecía que el padre de familia había tenido el valor suficiente para hacer el primer ataque real. Pensar que había estado criticando a ese grupo de niños por no darse cuenta de que había una cola cuando él mismo ni siquiera se había dado cuenta. Qué irritante. No puedes hablar en serio. ¿Es eso siquiera posible? Estaba enojado, era la única reacción que podía tener. ¿De qué serviría toda su preparación si ese era el resultado? Es la única conclusión lógica a la que puedo llegar, Shiro. Nunca lo diría si no lo sintiera así. Rin casi parecía enferma, aunque considerando las implicaciones no era tan inusual. Shiro se giró, cerró los ojos y se apretó la frente con una mano. ¿Por qué todos sus planes tenían que enfrentarse a constantes contratiempos y contratiempos? Había sido maldecido por el Grial en ese maldito fuego para tener una suerte miserable durante toda su vida. ¿Acaso Karen necesitaba seguir allí? El problema era que, si se iba y Azazin los había estado observando, la atacaría. Si la evaluación de Rin era cierta, la había puesto en peligro innecesariamente. Abrió los ojos y parpadeó un par de veces, y se dio cuenta de que estaba actuando igual que su padre. Sintiendo que el corazón le daba un vuelco al pensar en otras posibles similitudes, se concentró y se giró para mirar a Rin. Si estás seguro, entonces no tengo más opción que creerte. ¿Crees que es más fácil para mí? La pregunta lo tomó por sorpresa. A través de la tenue luz, apenas captó el ligero temblor en las manos de Rin. Ambas estaban apretadas en puños a sus costados y todo su cuerpo parecía estar electrizado. Rin, tú eres. Hace frío aquí, interrumpió. Dándose la vuelta, la chica se frotó los antebrazos para intentar generar calor. Podemos irnos a cualquier otro lugar que no sea aquí. Su excusa era, en el mejor de los casos, endeble. El aire en la cueva era fresco, pero más cálido que el aire de afuera. Sabía la verdadera razón, pero no quería ni siquiera intentar aproximarse a ella. Su mente corría buscando algo que decir para ayudar, pero no se le ocurría nada. ¿Fue el gasto por intentar salvar a Ilia? ¿Por qué tuvo que elegirla a ella de entre todas las personas? Algo en el fondo de su mente le decía que de todos modos no valía la pena preocuparse por ella, que la situación era una bendición disfrazada. Una voz de mujer habló por encima de su hombro. De todos modos, solo querías una novia. ¿Quién sabe, tal vez esto era lo que estabas esperando en secreto? Echó la cabeza hacia atrás y abrió la boca para decirle lo que pensaba quien lo había dicho, pero nadie lo apoyó. Se detuvo y se quedó mirando el espacio vacío. ¿De quién era esa voz? Shiro, el llamado de su nombre dentro de su propio cráneo interrumpió su propia pregunta. Necesitamos reevaluar nuestro plan. Mirando hacia adelante, respiró profundamente y exhaló el aire por la nariz. Un momento, tengo que pensar. ¿A dónde fue desde aquí? Un dolor punzante le golpeó la frente y le obligó a entrecerrar los ojos. Una voz masculina familiar le ofreció una respuesta tan obvia como respirar. Adelante, y sigue adelante hasta que no quede nada, incluso si eso te cuesta todo. Shiro se preguntó si finalmente se había derrumbado y se había vuelto completamente loco. ¿Qué otra explicación había cuando empezó a escuchar Archer ofrecer consejos de vida? Las cosas han cambiado, pero nuestro objetivo es el mismo. Si queremos acabar con el Grial, Souken debe morir, enfatizó Shiro. Tenemos que seguir como estamos. Vio que Rin le lanzaba una mirada, pero las emociones cambiantes en su rostro le indicaron que ella entendía igual que él. Si esa es la decisión, entonces podemos irnos, supuso Caster. De todos modos, las cuevas no son lo mío. Dando media vuelta, el sirviente estiró ambos brazos sobre su cabeza y comenzó a caminar en la dirección en la que entraron. Shiro fue el último en moverse y fue más por reacción que por decisión consciente. Su mente estaba a kilómetros de distancia, tratando de encontrar algo, cualquier cosa que pudiera arreglar las cosas. Sumido a sus pensamientos, no sabía cuándo ni dónde había comenzado a guiar al grupo a través de las cuevas, pero sólo volvió a la realidad cuando alguien tiró de la parte de atrás de su camisa. Se dio la vuelta y se movió un poco, y encontró a Iria, que aceleró el paso para caminar a su lado, sin siquiera mirarlo a la cara. Tienes la misma mirada que tenía papá antes de la Cuarta Guerra. El comentario fue tan directo que bien podría haber sido un martillo. No lo sabía en ese entonces, pero él había estado luchando contra probabilidades imposibles y tratando de forzar el mejor resultado a pesar de que no se alineaba. De cara al futuro, no pudo evitar sentirse ofendido por otra comparación con su padre. Y el hecho de que viniera de Iria lo hacía aún peor. ¿Crees que estoy tratando de forzar un resultado imposible entonces? No sé qué estás pensando en intentar, admitió. Pero sé que esa mirada significa problemas y no quiero que la realidad te muerda como le pasó a él. Tomó aire y sintió su propia frustración. No era con ella, sino con toda la situación. Entonces, ¿cuáles crees que son mis opciones? Hizo una pausa de un segundo. Supongo que tienes dos. Puedes proceder a destruir el Grial o puedes salvar a Sakura. Pero no ambos. La muchacha negó con la cabeza. Te estás olvidando de que ella es el Grial. No puedes salvar y destruir algo al mismo tiempo. El chico envió un pulso rastreador a través de sus pies hacia el suelo. El plano lo ayudó a localizar a los demás para asegurarse de que no pudieran oírlos. Entonces, ¿qué pasa si gano la guerra del Grial y uso mi deseo para traerla de vuelta? Shiro. Si seó la chica. Tú y papá han dicho una y otra vez que pedir un deseo al Grial solo traerá la muerte. ¿Por qué intentarías usarlo para algo así? Shiro apretó la mandíbula. ¿Cuánta muerte puede causar una resurrección? Eso era lo que quería decir. En lugar de eso, se limitó a responder tienes razón y dejó la conversación ahí. Shiro podía ver la boca del túnel más adelante. Una vez que salgamos, podemos dirigirnos directamente a la mansión Matou. No tiene mucho sentido esperar para terminar las cosas, ¿verdad? El Grial está convirtiendo lentamente su cuerpo en un recipiente. No tengo idea de cómo debe sentirse, pero probablemente sea doloroso. La conversación pareció terminar cuando caminaron hacia la entrada en silencio. Después de un breve momento, Iria murmuró. Matarla podría ser casi una misericordia, en voz baja. A unos metros de la entrada, Shiro se preguntó momentáneamente por qué no podía escuchar el parloteo matutino de los pájaros ni sentir una brisa más fría del exterior hasta que caminó a través de lo que parecía gel. Sintiendo el extraño cambio en el aire, recorrió reflexivamente el área que lo rodeaba. Acababan de atravesar un campo delimitado, pero ¿quién lo había colocado y por qué lo habían hecho ellos en primer lugar? El pulso trazador se transmitió a través de la piedra y Shiro comprendió al instante. Explosivos, más de una docena de ellos, alojados en la piedra y ocultos por campos delimitados. Los campos delimitados, el propio diseño de su padre, elaborados específicamente para ser invisibles para cualquiera que no mirara deliberadamente y difíciles de detectar incluso para aquellos que sí lo hacían. Sus ojos, mirando hacia adelante, vieron a dos personas ensalzadas en un combate a espada. Reconoció a una, pero la otra llevaba una capa demasiado larga para poder distinguirla bien. Adivinar quién era en realidad no era tan difícil, especialmente con los explosivos en mente. Su cuerpo se estremeció y el mundo a su alrededor se ralentizó. Se estabilizó con pequeños movimientos de los pies y vio como la figura encapuchada se levantaba y se alejaba de su alcance, solo para meter la mano en un bolsillo y sacar algo. Un teléfono celular. Los explosivos. Era demasiado tarde. No podía correr hacia adelante cuando Ilya estaba a su lado y advertir a los demás detrás de él no era posible en el alter del tiempo. Tenía que hacer algo, cualquier cosa. Si no lo hacía, ambos morirían. Fue una reacción. Extendió el brazo hacia un lado y agarró el hombro de Ilya. No había tiempo para preocuparse por lastimarla, aunque la velocidad definitivamente lo haría. Con toda la fuerza que pudo reunir, arrojó a la niña hacia adelante y se colocó entre ella y la entrada de la cueva. Mientras ella avanzaba, él trató de correr lo más lejos que pudo para usar su propio cuerpo para protegerla de la explosión. Un solo tono distorsionado sonó detrás de él y su espalda se cubrió de una ola de calor. El alter del tiempo se desvaneció y el niño sintió que sus pies dejaban el suelo cuando algo impactó su espalda y lo obligó a avanzar. Chocó con Ilya, pero después de ese momento, no tenía idea de lo que estaba pasando. Todo sucedió a la vez. Ambos oídos se llenaron de un agudo gemido y el suelo sobre el que cayeron retumbó como si estuviera en medio de un terremoto. Su espalda estaba cubierta de un calor abrasador y algo afilado se alojó en su columna vertebral. Toda su mitad inferior se entumeció y, cuando la caída se hizo más lenta, se encontró tendido sobre Ilya con rocas golpeándolo en la espalda a través de la nube de polvo. Shiro, gritó Saber. ¿Estás bien? Nos han bloqueado. A través de su enlace mental, su voz sonó amortiguada en medio del tinnitus. Luchando por organizar sus pensamientos, dos, respondió simplemente estoy bien simplemente para apaciguarla. En realidad, estaba muy lejos de la realidad. No podía oír, no podía ver y sus piernas no escuchaban nada de lo que les decía. Parpadeando rápidamente para intentar aclarar su visión, una tos llegó a sus oídos a través del gemido. Se levantó y miró hacia abajo, y ya habló, pero las palabras estaban demasiado apagadas para que él las entendiera. La explosión le provocó un zumbido en la oreja derecha, pero no se atrevió a apartar la vista de su oponente. Apretó los dientes, agarró el cuchillo con más fuerza e intentó pensar en una forma de atravesar su propia guardia. El asesino parecía despreocupado, arrojando el teléfono usado al suelo sin apartar la mirada. Su entrenamiento oficial con la espada había sido completamente defensivo, y el lado ofensivo de su técnica nacía de su pura experiencia. Podía bloquear y atacar con el mismo movimiento. No se suponía que atacara a corta distancia, nunca fue algo que se suponía que debía hacer, especialmente contra un sirviente. Todo había sido inesperado. Se suponía que el primer disparo iba a dar en el blanco, pero algo había alertado a Sassi. Había tomado todas las precauciones, sabía que su seguimiento había pasado desapercibido, pero algo había advertido al sirviente. Después de fallar su primer disparo y los siguientes, se vio obligado a avanzar en medio de una avalancha de disparos. Mantenerse a distancia significaba que ambos estaban en su elemento principal, que ambos se verían envueltos en un tiroteo cuando uno de los bandos tuviera el armamento superior. Luchar cuerpo a cuerpo era la única decisión lógica, ya que ambos podrían estar en desventaja similar. Excepto que Sassi era un sirviente. Sus reacciones y su fuerza excedían por mucho las de un humano normal. Todo era frustrante, pero nada era tan frustrante como el hecho de que Sassi simplemente estuviera jugando con él. No lo estaban atacando directamente, no habían hundido su cuchillo en su estómago, a pesar de ser perfectamente capaces de tal hazaña. La guinda del pastel fue el hecho de que Sassi se estaba burlando de él. Casi esperaba que gritara sus nombres, como si fueras capaz de salvarlos. Puede que todavía haya algo de potencial en ti. El cuchillo fue arrojado a su mano izquierda. ¿Estaba cambiando de estilo a zurdo? Tal vez con esas distracciones fuera del camino puedas recuperarte. Enseñando los dientes, Kiritsugu intentó idear un plan improvisado. Todavía no había usado ninguna bala original y su ataque inicial había sido con un rifle Springfield que ya había descartado. El objetivo era engañar a su objetivo para que creyera que había usado el contender y que, al no usarlo desde entonces, se había quedado sin munición. Parecía que estaba funcionando, aunque solo su estado de vida le hizo creer tal cosa. Pero cuando era el momento adecuado para usarlo, no podía usar Time Alter y la distancia corta significaría la muerte. Necesitaba una distracción. Uno que le diera tiempo suficiente para sacar y disparar su arma. El polvo que se desplomaba en la entrada de la cueva rodaba lentamente por el suelo a la altura de las rodillas. Los dos se evaluaban mutuamente, aunque cada uno lo hacía de una manera diferente. Kiritsugu intentaba determinar cómo derrotar a un oponente. El sirviente intentaba ver cuán maleable era la mente de su oponente y si podían encontrar puntos en común. Siempre he dicho que la única persona con la que puedo trabajar soy yo mismo y aquí estamos. Extendiendo parcialmente su mano derecha, los ojos fríos y sin emociones del sirviente lo atravesaron. Ya no te distraerás más, podemos poner fin a la guerra del Grial, tú y yo. Kiritsugu entrecerró los ojos. ¿Quería hablar ahora? ¿Qué podría lograr con eso? Hay otras formas. Ninguno tan permanente como el que tengo en mente. Acabo de matar a tres. Solo queda uno más y un segundo par de manos ayudaría a acelerar las cosas. ¿Era ese su motivo? ¿Necesitaba ayuda para lidiar con un amo? Espera un momento. Tres maestros. Giró la cabeza para mirar antes de poder detenerse. Sus ojos ni siquiera pudieron enfocar antes de que algo chocara contra su pecho. Se quedó sin aire en los pulmones y sintió un dolor intenso en todo el cuerpo. Se estrelló contra un árbol, jadeó y se deslizó hasta el suelo, buscando oxígeno. La experiencia le decía que tenía las costillas destrozadas y uno de los pulmones perforado. En cuestión de segundos sufriría un neumotórax o una edema pulmonar y moriría. A excepción de los dientes, ya que el sabor del cobre le picaba en la lengua, intentó levantarse, pero sus brazos temblaban inútilmente mientras lo intentaba. Frente a él, su copia cambió de posición para recuperarse de la patada que acababa de propinarle. Sin más que un suspiro, se acercó mientras sacudía la cabeza. ¡Qué decepción! Incluso sabiendo perfectamente que están muertos, todavía miras hacia atrás con ese estúpido destello de esperanza. ¡Vete a la mierda! escupió Kiritsugu, todavía intentando ponerse de pie. Assassin echó hacia atrás la mano izquierda. El filo de la espada brillaba al sol. Es irónico, teniendo en cuenta con quién estás hablando. Una voz estridente gritó. ¡Papá! Ijiya, espera. Kiritsugu y su copia buscaron a un niño y una niña de cabello blanco afuera de la caverna derrumbada. Shiro y Ijiya habían sobrevivido a la explosión y lograron salir. Shiro no caminaba. Ni siquiera intentaba ponerse de pie, intentaba arrastrarse hacia Ijiya, que tenía una mezcla de horror y pánico en su rostro. ¿Se había lastimado? Ijiya, no lo hagas, logró decir entre jadeos y sacudidas del diafragma. Esto podría ser lo mejor. Podrás ver cómo pongo fin a lo que estúpidamente dedicaste tu vida. Metiendo una mano en su abrigo y girándose completamente para mirarlos a los dos, Kiritsugu vio la oportunidad que había estado buscando. Tal vez no tuviera fuerzas para levantar el cuerpo, pero sostener y disparar un arma era algo razonable. Todo lo que necesitaba era un solo disparo y se acabaría, era lo único que podía hacer. Su mano agarró el mango del contender mientras Assassin sacó su propia arma en lugar del cuchillo. Ambos apuntaron sus armas. Un escalofrío recorrió todo su cuerpo cuando Assassin lo miró fijamente a los ojos. La mano del sirviente se movió más rápido de lo que podía apretar el gatillo. Cerró los ojos cuando se escuchó el sonido de un disparo y el retroceso recorrió su brazo. Los abrió y encontró su mano vacía y su propia pistola humeante en las manos de Assassin, apuntando en dirección a Iria. Una piedra que cae impide la avalancha que se produce detrás de ella. No me odiéis, está bien, odiame un poco. Todos sabían que no iba a ser un camino de rosas. Intentaré publicar más, pero tengo un trabajo, así que mi tiempo está un poco dividido. Si a eso le sumamos mi esfuerzo por planificar las escenas, obtenemos capítulos lentos. Como me gustaría volver a publicar 15.000 capítulos semanales. ¿Qué época? La difícil situación de los escritores es siempre tener secciones planificadas interrumpidas por largos tramos de secciones no planificadas. Como siempre, recuerda agregarlo a favoritos, seguirlo y dejar una reseña, y agradecer a los betas.